más 50 millones insertados obviaron el aporte que España había dado en ese campo y entonces en la historia de la ciencia parece como que España es una nulidad y una de sus cosas es decir que al contrario que aportó muchísimas cosas en un momento en que realmente las cosas se estaban conformando pero y entonces aparece como que la ciencia solamente es de Inglaterra y Francia pero él mismo cayó en la misma tampa porque resulta que no se leyó ni siquiera las cosas que estaban en castellano bueno, pero disculpen la esta esta comentario no, 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 muy bueno muchísimas gracias muchísimas gracias siempre aprendemos muchas cosas de usted es importante bueno si quiere comenzamos comenzamos, ¿verdad? como no, con mucho gusto bueno vamos a espérate que aquí hay dos personas en 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 cola en el banco 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 Sebastián y Rafael los dos son con anfitriones de manera que que pueden ayudarme a dar admisión ¿no? vamos voy a poner a Jorge también de manera que si acaso yo me descuido Jorge nos ayude bueno entonces vamos a comenzar la vamos a grabar ya está grabando entonces bueno nuestra conferencia de hoy es la continuación de la primera conferencia que se dio sobre Humboldt la primera oportunidad tuvo el doctor Rafael Laire el académico Rafael Laire y en esta oportunidad hemos invitado también al ingeniero Sebastián Cruz quien es conocedor del tema y le vamos a dar una modalidad diferente a esta reunión va a ser ya desde el inicio un conversatorio donde ambos conferencistas pues van a presentar puntos de vista van a intercambiar ideas pues y después nosotros tendremos la oportunidad de también hacerle preguntas a los dos conferencistas bueno esta segunda parte el resumen dice lo siguiente Alejandro de Humboldt fue un eminente naturalista explorador y aventurero que supo conjugar diversas disciplinas del saber como la geografía la antropología la paleontología la zoología la astronomía la geología la botánica la volcanología y el humanismo la agudeza de sus observaciones habilidades prácticas en el manejo instrumental de datos y medidas la recopilación de información consultando a sus pares y a la gente que trató en sus viajes lo hacen la personificación de la interdisciplinariedad del talento universal uno de los últimos representantes del iluminismo universal de los siglos 18 y 19 mientras se lee una de sus obras más importantes como es viaje a las regiones equinociales del nuevo continente lo transporta a su tiempo a su visión como él mismo la captó y uno como lector se siente invitado a seguir los pasos que lo llevó hasta nuestra tierra de manera que conozcamos un poco de recorrido por nuestro país en siguiendo la senda del viajero el doctor Rafael Laire que es licenciado en geografía de la escuela de la Universidad Central de Venezuela tuvo un máster en la Universidad de Ontario el McMaster de Ontario en 1978 y luego un doctorado en desarrollo sostenible en la Universidad de Simón Bolívar 2017 en el 64 hasta el 80 trabajó en el observatorio Cajigal adquirido al Ministerio de la Defensa la Dirección de Cartografía Nacional del Ministerio de Obras Públicas y del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y luego en Petróleo de Venezuela como experto en Geomática Ambiente y Recursos Hídricos en el MOP fue coordinador técnico de Proyecto de Investigación entre la ADCN del MOP y la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio NASA para la Evaluación de Recursos Naturales en los Estados Bolívar y Territorio Amazonas hoy Estado Amazonas y los Cambios del Patrón de Uso de Tierra en la Cuenta del Lago Valencia desde el 73 hasta el 80 en la Industria en la Industria Petrolera estuvo desde el 80 de 2001 como asesor mayor en Protección Ambiental y Coordinador en Ambiente de los Proyectos de la Faga Petrolífera y Jefe de la Unidad de Protección Integral de la Gerencia del Proyecto Condominio José Más de 50 años de trabajo en Astronomía Observacional y Teórica instructor desde finales de los años 80 del siglo pasado del Planetario Humboldt Institucional Crítica de la Armada Venezolana en los cursos de Arqueo Astronomía Astronomía Maya Historia y Evolución de la Ciencia Ficción Cuenta con más de 40 trabajos de investigación publicados en el país y en el exterior y es autórico autor de 4 libros y más de 10 capítulos de libros Es docente ha sido docente desde 1962 en bachillerato y luego profesor desde 1988 en el área de ambiente a nivel de posgrado en el Iufán del UNEPA en las universidades de San Bolívar Metropolitano y Central de Venezuela Ha asesorado y ha sido doctor a nivel de posgrado de más de 40 tesis en el área de gerencia ambiental planificación de gestión ambiental evaluación de impacto ambiental geografía geología geomática comunicación social ingeniería sistema e ingeniería industrial en la Academia Nacional de Ingeniería Hábitat es miembro correspondiente por el Estado Monagas presidente de la Comisión de Geomática y Datos Espaciales y miembro de la Comisión de Ambiente y del Grupo de Cambio Climático de la Academia Nacional de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales bueno bienvenido doctor por su parte el ingeniero Sebastián Javier Cruz Morales ingeniero de procesos químicos del Instituto Universitario de Tecnología de la Región Capital doctor Federico Rivero Palacio actualmente está trabajando en la Corporación Eléctrica Nacional CorpoLEc antes compañía anónima electricidad de Caracas desde 1981 ha desempeñado labores de operación y mantenimiento en plantas desaladoras en unidades de instalación por efectos múltiples plantas de gosmosis inversa e intercambio iónico todo esto para el abastecimiento de agua desmineralizada para las unidades de 400 kilovoltios en el área de astronomía desde 1989 ha estado obligado a las actividades del planetario Humboldt como conferencista además de la publicación de trabajos observacionales como informe de la oposición del planeta Marte 2003 observación y determinación de la unidad astronómica por el tránsito de Venus 2004 de manera que aquí tenemos unos temas para el futuro con el amigo Sebastián Cruz interesante lo de Marte y lo de Venus bueno bienvenidos ambos conferencistas tenemos grandes expectativas nos quedamos con mucho entusiasmo de la primera conferencia y seguramente ustedes van a referir algo de la primera conferencia y esperamos que este conversatorio nos ilustre más con el tema de Humboldt de manera que pueden tomar el tiempo que sea necesario y esperamos que nos brinden la oportunidad de conversar con ustedes al final adelante como conversatorio muchas gracias Alfredo como conversatorio a nosotros nos gustaría utilizar el procedimiento que normalmente se utiliza es que los que estén guiando el conversatorio exponen unas ideas y luego el público o la gente que está escuchando la puede intervenir y conversar sobre esa idea vamos a trabajar sobre cuatro ideas fundamentales que planteó Alexander von Humboldt en sus años de investigación y particularmente en la visita a Venezuela entre 1790 y 1814 básicamente lo que queremos es compartir con ustedes ese gran conocimiento que nos dejó Humboldt en la estadía en la estadía que fue una 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 maravilla para la ciencia en ese momento en Venezuela este quería mencionarles algo que es un tema que es bastante interesante también que podríamos tomarlo como como referencia en este tipo de charlas que tenemos y es el papel de Andrés Bello como cosmógrafo poca gente conoce el trabajo adelantado por Andrés Bello como cosmógrafo él tiene una obra publicada sobre cosmografía que es muy interesante y por cierto me tengo el honor de participar como jurado en una tesis de posgrado con el doctor creo que se llama Jorge el que dio la conferencia sobre el universo Rago Héctor Rago Héctor Rago él es el tutor de la tesis y yo soy uno de los miembros jurados espero ser uno de los miembros jurados estamos en ese proceso ahorita es un tema bien interesante poca gente conoce esa faceta de Andrés Bello de cosmógrafo es una algo que yo compartí también con mi tío Melchor Melchor Eduardo Centeno que fue mi maestro junto con mi padre por supuesto y mi hermano el doctor Rubén Javier Centeno y mi padre el doctor Rafael Leire que me orientaron en este mundo a la investigación bueno a mí me acompaña Sebastián Sebastián es un compañero del grupo de astronomía del SEDA y además del Planetario Jumbo somos instructores ambos en el Planetario Jumbo y hemos compartido yo creo Sebastián 40 años más o menos poquito unos poquitos años no 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 echemos mucho para saber los números por lo menos se denota la edad no exactamente tenemos como 40 años trabajando juntos es un es un es un hombre que se ha dedicado de lleno a ayudar a los demás a entender la astronomía y uno de los trabajos más bellos que ha hecho Sebastián a mí me gustaría que él compartiera con ustedes hacia el final de las charlas un proyecto que él tuvo en relación al aprovechamiento de los invidentes del conocimiento astronómico hizo toda una 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 exposición de ideas en el Planetario Jumbo para gente que no tenía la capacidad de la visión pudieran disfrutar del hecho astronómico una una experiencia que para mí fue extraordinaria y yo creo que para Sebastián también no cabe la menor duda ¿verdad Sebastián? oye fue muy reconfortante y bueno y un aporte que se hizo con un público que uno siempre lo denomina un público muy especial me sentí muy halagado también gracias también por los compañeros del Planetario que me ayudaron enormemente y la siempre lo digo la imprenta Simón Bolívar del Ministerio de Educación la imprenta Bradley del Ministerio de Educación que fue los que que batallaron hicieron la diagramación y eso bueno Alfredo yo podría un día dar una más o menos una una presentación de cómo fue este trabajo de todas maneras es un trabajo que está inconcluso se hizo una primera parte pero como siempre yo digo uno pone las bases y sobre las bases que se construyen hay que seguir elaborando nosotros lo hicimos en la parte astronómica puesto que es el ámbito que desarrollamos pero eso puede perfectamente desarrollar otras áreas esa fue la invitación que se le daban a los docentes que asistieron en ese año que fue en el el 88 cuando no perdón disculpe en el 2008 en un en un era un cumpleaños del Planetario Jumbo y se utilizó esa fecha para para lanzar como decir ese proyecto y hubo mucha asistencia de muchos docentes en muchas materias pues que pues se invitó para que hicieran en sus ámbitos de trabajo ayudando utilizando como base el proyecto bueno esa es una experiencia interesantísima que se tuvo en el Planetario Jumbo y tuvimos la oportunidad de Sebastián fue el guía y el coordinador de esta actividad y dejó muy buenos productos bueno en la tarde de hoy tarde noche de hoy vamos a compartir cuatro temas que no lo analizamos a profundidad en la primera reunión porque evidentemente no estaban dadas las condiciones de tiempo pero que son dos aspectos que para nosotros son fundamentales en el caso de Humboldt quisiera utilizar una pequeña presentación para luego referirnos a esos aspectos y compartir con ustedes estas ideas y ver qué más le pueden ustedes agregar que estoy seguro que va a ser así por lo acucioso que son las personas que están en la reunión de hoy y los interesados que son en el tema de Alejandro de Humboldt como el científico integral de los siglos 18 y 19 primero que todo decidimos hacer un pequeño esbozo de lo que fue el conocimiento científico del siglo 18 y 19 y el trabajo que él realizó en su comprensión de la realidad universal de una manera integral dándole un vuelco a los planteamientos de la filosofía del conocimiento para esa época adelantándose a ideas que fueron planteadas finalmente a mediados del siglo 20 y que voy a tener yo el placer de compartir con ustedes después que terminemos esta pequeña lista el segundo punto yo me atreví a hacer un resumen del extraordinario trabajo realizado por la doctora Yajaira Freitas en el papel que jugaron los instrumentos los equipos de medición los métodos de recolección y los datos de información que manejó Humboldt para compartir con ustedes y determinar si alguno de ustedes puede profundizar también un poco por supuesto la doctora Yajaira Freitas lo puede hacer plenamente sobre cómo Humboldt manejó esos instrumentos los equipos de medición cómo procedió a recolectar los datos y la información que le permitieron medir la realidad del entorno recordamos que uno de los elementos fundamentales del trabajo de Humboldt fue esa capacidad de medir la realidad él no se quedaba quieto con observarla y describirla como lo hacían los geógrafos del siglo 18 y 19 al principio sino que él la medió la midió y él buscaba datos información que le pudiera avalar cualquier comentario que él pudiera hacer sobre esa realidad que lo rodeaba y que lo que lo embelesaba y que le interesaba estudiarla otro de los aspectos importantes es el el cómo buscó la integración de los aspectos físicos naturales y los aspectos sociales y culturales económicos y políticos compartió sus ideas con paris y con descripción de las regiones visitadas con los habitantes del lugar en la búsqueda del conocimiento integral esta es una de las facetas que a mí personalmente me ha gustado mucho de Humboldt por el la gran afinidad que tuve yo con Humboldt desde muy pequeña de muy muy corta edad cuando mi papá y mi tío Melchor Centeno Vallenilla me introdujo en la lectura del libro de las regiones de Quinexal del Nuevo Continente en una publicación que hizo una organización venezolana en el año 1941 y yo a los 11 12 años de edad tuve la fortuna de tener una guía con Melchor y con mi papá en poder leer esa importante obra en esos cinco tomos que tiene ese resumen que que se preparó sobre el trabajo de Humboldt en Venezuela y también tuve la suerte de ver una de las obras originales de Humboldt no originales perdón obras impresas de Humboldt en la biblioteca de mi tío político del doctor Pedro Manuel Arcaya en el paraíso entre una de las que tuve la oportunidad de ver toda la cosmografía precisamente el primer capítulo de la obra de Humboldt que es extraordinario que es la descripción del universo y por último vamos a tener la suerte de comprobar pero ahora en el siglo actual en la realidad actual lo que fue el estudio y la descripción que hizo Humboldt de la física del globo al demostrar la unidad y la interconexión en la naturaleza y lo vamos a oír del relato que nos va a hacer el ingeniero Sebastián Cruz en su siguiendo la senda de un viajero esa es una presentación que Sebastián dio en el planetario Humboldt una parte de esa presentación en la cual él mostró al público presente lo que fue su experiencia tratando de emular a Alejandro Humboldt en su viaje desde España hasta la llanura de la Esmeralda entonces va a ser una experiencia interesante en palabras del amigo Sebastián Cruz yo quisiera en forma muy breve hacer una pequeña introducción de lo que es la integración de lo físico y lo humano en la obra de Humboldt hemos tenido un gran interés por integrar los aspectos físicos naturales y los aspectos sociales y culturales económicos y políticos y compartir sus ideas con pares y las descripciones de las realidades de los espacios geográficos visitados con los habitantes del lugar este es un elemento fundamental y lo vamos a resaltar en una pequeña descripción que le voy a agregar ahora ese encuentro de él con los pares y adicionalmente con la gente que poblaba los sitios que visitaba le permitieron a él recopilar datos e información producto de su conocimiento ancestral de la gente que tuvo la oportunidad de compartir con él en los viajes que realizó en otras palabras lo que Humboldt buscó fue el conocimiento integral eso es muy evidente y esas ideas representaron un cambio profundo de paradigma de la ciencia de la época que le tocó vivir que precede a los trabajos de Thomas Kuhn del año 62 en la estructura de las revoluciones científicas y el trabajo de Kutobo y Girabe en los años 90 del siglo XX con las ideas de la ciencia postnormal un fenómeno de la postmodernidad que en el cual se planteó la importancia de desarrollar la ciencia enriquecida dándole valor al conocimiento extendido las evidencias producto de revisión de pares y el conocimiento compartido con el mundo científico y con los conocimientos tradicionales esto es lo que plantearon Kutobo y Girabe en el año 96 y es una expresión clara de lo mismo que dijo Humboldt en el año 1800 entonces evidentemente Humboldt tocó ese tema mucho tiempo antes de lo que hicieron Kutobo y Girabe desde el punto de vista filosófico son unos filósofos americanos que dejaron además el trabajo de Thomas Kuhn que es uno de los pilares del conocimiento moderno de la estructura de revoluciones científicas entonces yo quisiera compartir con ustedes estas ideas ahora ¿qué opinan ustedes de esta faceta que no la describimos a profundidad en nuestra primera presentación de Alexander von Humboldt y queremos hacerlo ahora porque consideramos que Humboldt se merece un reconocimiento un hombre que vio un visionario del campo de la ciencia indudable entonces quisiéramos oír la opinión de ustedes en cuanto a este tema si es posible por supuesto Jorge te animas ¿alguno quiere comentar? Bueno Jorge adelante Jorge o cualquier otra persona que quiera comentar bueno el académico Eduardo Uros Eduardo por favor adelante Eduardo Eduardo tiene el micrófono apagado micrófono abierto y también mi presencia yo tengo algunos enfoques no sobre el tema sino yo quiero preguntar a los que conocen del tema allí presente si nosotros o si primero si se tiene un libro un documento escrito que no sea el trabajo de Humboldt sino la sistematización del conocimiento geográfico de Venezuela a partir de los trabajos de Humboldt y Humboldt hizo muchas mediciones Humboldt describió el territorio Humboldt introdujo el concepto de separaciones ecológicas de las grandes regiones ecológicas de Venezuela y pienso que tal vez pues no sé no lo conozco si hay algún geógrafo alguien que haya interpretado a Humboldt y haya escrito un libro sistemático en el campo físico en el campo geológico en el campo hidroclimático etcétera los capítulos los capítulos típicos de libros de geografía y eso lo pregunto porque tampoco sé si existe pero me quedé muy impresionado con la revista la penúltima revista de historia de la Universidad de los Andes que es una revista totalmente dedicada a los jesuitas cuál es el valor agregado en términos económicos del conocimiento que se tenía de la geografía de Venezuela producto de las relaciones de los jesuitas a lo que Humboldt realizó posteriormente la comparación entre estas dos cosas y la comparación del valor agregado de la geografía de Codazzi que no descubrió Humboldt que sí describió Codazzi y cómo Codazzi consideró el conocimiento que Humboldt había planteado porque eso sí nos da una medida de la acumulación de conocimiento y de la sistemática del sistemático incremento más allá de del sentimiento que nos estimula la relación de un naturalista como fue Humboldt o de unos relatores como fueron como fue fueron los jesuitas con sus crónicas o frente a un al primer enfoque geográfico estructurado que entendemos que fue el de Codazzi yo no estoy absolutamente seguro de eso pero es lo que la cultura general nos nos indica luego otro punto importante que creo es que hay algunas mediciones por ejemplo la temperatura en Caracas fue tomada y registrada sistemáticamente por Carporter durante su periodo como consul inglés y esas cifras que son están tomadas sistemáticamente a las cuatro de la a las siete de la mañana y a las cuatro de la tarde durante su periodo que creo que fue de tres años valdría la pena esa serie compararla incluso con las series de y hay una información muy muy interesante muy nueva la consulté con uno de los expertos académicos nuestro no la conocía que es la información del diario de viaje de un americano que se llamaba presley pres ter que está siendo publicado que fue publicado el libro va a ser publicado entiendo o ya fue publicado y el proceso de escribir el libro fue transcrito en una serie en twitter de de que que duró cerca de tres años que llevó a cabo la doctora Olga González Silen que se dedicó al estudio de este diario porque digo que es muy importante porque el el terremoto de Caracas de 1812 fue registrado ha sido muy bien estudiado en incluso ya sabemos que no fue un terremoto sino dos terremotos que fue esto está descrito en el trabajo del doctor Rogelio Altez y eso lo hizo comparando las horas de las las horas canónicas entre Caracas y Mérida y se dio cuenta del desfase entre los sucesos en uno y otro sitio por la descripción que habían realizado los sacerdotes respecto a las horas canónicas pero resulta que Prestey no me acuerdo exactamente el nombre pero es algo así como les estoy pronunciando que estuvo en Caracas en esa época registra temblores hasta el mes de octubre y eso llama muchísimo la atención las réplicas continuadas por un periodo tan extenso bueno este eso yo se lo pasé al doctor Frank Urbani y él pues por supuesto me informó que se lo estaba consultando con el doctor Rogelio Altez que reconocemos que digamos desde el punto de vista de historia del terremoto de Caracas es la persona más autorizada pero 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 es algo un tipo de evento que si eso es absolutamente cierto y no tengo razón para pensar que no sea cierto que un señor que venía de visita y quería anotar ese dato en su diario este y lo como de hecho lo hizo este no es usual no 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 tenemos eh 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 tenemos historia de muchos de muchas réplicas en un relativamente corto periodo de tiempo como como vemos por ejemplo los registros ahora del terremoto de de Turquía muchas muchas réplicas pero ya han se han minimizado el número de réplicas entonces estos temas son temas que bueno me llaman la atención y se los planteo a los investigadores en estas líneas de conocimiento a ver que saben sobre esos enfoques y si si sería de interés abordar una línea de investigación en esa en ese campo eso es todo muchas gracias gracias excelente comentario algún otro tiene ese comentario por favor Jorge te animo creo que está desconectado Jorge Jorge ten el micrófono apagado Jorge alguna otra persona quiere hacer comentarios sobre el tema que acabamos de compartir con con respecto al al esfuerzo que hizo Humboldt de integrar el componente físico natural con el componente humano en su obra y particularmente los cambios que él disparó en el campo de la filosofía de las ciencias hacia el año 1799 1800 que modificó sin lugar a duda la forma de ver el planeta tierra no cabe la menor duda y que fueron sus formas de trabajar y la ese acercamiento que tuvo con los pares y el acercamiento con las personas con las cuales compartió conocimiento ya lo veremos más adelante el análisis que hicimos del trabajo presentado por la doctora Freites en cuanto al manejo de los datos y la información que hizo Humboldt en su viaje a Venezuela él cambió la forma de ver el planeta eso no cabe la menor duda y tenemos que estar muy satisfechos que muchas de esas cosas la hizo en Venezuela y partieron de su de su extraordinaria obra el viaje a las regiones equinoxiales adelante Jonás el profesor Jonás quiere intervenir buenas noches me escuchan si como no perfectamente bien Jonás adelante un placer estar de nuevo por acá me perdí la conferencia anterior pero lo estoy viendo por internet y me pareció también excelente quería hacer un breve comentario en relación a lo de los libros que se han publicado sobre Jumbo yo no soy un conocedor a fondo de la obra de Jumbo pero vi un libro que me llamó mucho la atención ahorita y les voy a colocar el enlace se llama la invención de la naturaleza el nuevo mundo de Alexander von Jumbo es una biografía publicada en el 2016 por esta escritora Andrea y hay un punto bien interesante que destaca un poco esta parte de la integración entre las distintas disciplinas que hace Jumbo y dice Jumbo fue un imprépido explorador y el científico más famoso de su época y más adelante dice convirtió la observación científica en narrativa poética y sus escritos inspiraron no solo a naturalistas y sectores como Darwin Woolworth Goet sino también a políticos Jefferson y Simón Bolívar o sea creo que ahí hay un punto interesante sobre todo porque no había visto la parte poética no sé creo que no está mencionada acá y llama la atención esa parte doctor Montilva me gusta muchísimo que haya hecho ese comentario porque una de las facetas que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención y quisiera compartir con el resto de los que están presentes en la reunión de la tarde noche de hoy es la faceta de escritor de Jumbo Jumbo fue un extraordinario escritor solamente ver las descripciones que él hizo sobre lo que lo rodeaba demuestra con absoluta claridad la capacidad no solamente de escribir sino de llevar de la mano a la gente que está leyendo la obra y colocarlo en el sitio donde él estaba en ese momento porque una de las cosas que por lo menos a mí desde muy pequeño me impresionó de Jumbo fue esa facilidad de colocarlo a uno en el sitio y decirle a uno mira lo que tú vas a ver es esto no es otra cosa como lo mencionaba el doctor Buró uno de los elementos fundamentales de esos visitantes que estuvieron por aquí por los territorios de Venezuela en el siglo XVIII y XIX perdón en el siglo XVII XVIII y XIX que describieron el territorio venezolano hasta una grandísima profundidad dejaron unas obras que son obras literarias serias no es cualquier cosa para nosotros si nosotros nos ponemos a leer los libros y las obras de Gilles el sacerdote jesuita el padre Gumilla que a pesar de que se le salieron en algunos momentos hizo alarde de una descripción un poco fantasiosa pero de todas maneras nos colocó en el mundo lo mismo que el padre Román el que descubrió el enlace entre la cuenca del Orinoco y el Amazonas con el río Casiquiare bueno todos ellos todos los que como ya lo mencionaba Eduardo al principio en el sentido que ellos dejaron escrito una gran cantidad de conocimiento que tenemos la obligación de volcarla en alguna obra que pueda ser leída por venezolanos y se den cuenta que en esos siglos XVII, XVIII y XIX vinieron a Venezuela una gran cantidad de visitantes que dejaron plasmado en relatos en cuentos en historias lo que ellos vieron y vivieron en el territorio venezolano ese punto que usted ha hecho es fundamental yo creo que para mí una de las facetas más importantes de Humboldt fue su capacidad de escribir él era un así mismo como me voy a permitir hacer mención de otro señor que nosotros conocemos como descubridor pero no le conocíamos la facultad de escritor es a Cristóbal Colón Cristóbal Colón dejó escrito una gran cantidad una gran cantidad de material que ha sido objeto de análisis por muchos investigadores en el mundo de la literatura y que le dieron una valoración muy interesante empecemos con la carta que le escribió a los reyes católicos cuando dice que al entrar en la zona de Macuro él vio definitivamente que será de Eregui solamente con esa descripción no es la palabra que yo estoy utilizando la palabra que él utilizó cuando se dirigió a los reyes católicos en unas palabras muy bellas describiendo al Edén cuando llegó a la zona de Macuro entonces evidentemente nosotros estamos a espaldas de esa historia y yo agradezco mucho su intervención doctor Montilva porque esa es una de las facetas más interesantes de Humboldt la de escritor en los cuentos de la naturaleza que publicó Humboldt son una belleza todo yo me tomé la libertad de de tomar algunas de las descripciones que él hizo y publicarlas en el libro de incorporación a la academia y le digo que fueron fascinantes las descripciones que él hizo de esos sitios donde él estuvo ahí coloqué en el chat el enlace a este libro que mencionaba está entre los mejores libros del año de acuerdo al New York Times del año 2016 me llama la atención es un trabajo muy bueno Andrea Wolf para mí es una de las personas que más ha trabajado este ese tema de Humboldt y lo hizo recordemos que ella es una historiadora británica alemana británica y alemana y él conoce muy bien la obra es un poco hablable alemán evidentemente siempre nos han dicho nuestros profesores y nuestros maestros y nuestros guías que uno tiene que leer las obras en el idioma original porque ahí es donde capta en realidad la idea las traducciones y interpretaciones yo tuve un profesor en el cobrado en Canadá que me decía nunca leas interpretaciones vete a la fuente original y ahí vas a encontrar el conocimiento de verdad ese trabajo de Andrea Wolff fue extraordinario a mí me gustó mucho yo tengo el libro completo de Andrea Wolff es una de las mejores obras relacionadas a Humboldt muchas gracias doctor Montilva por tu comentario quisiera los comentarios de Jorge Valar sobre los aportes que hizo en el cambio del paradigma filosófico en los años finales del siglo XVIII y comienzos del XIX Jorge ¿estás todavía con nosotros? sí está presente pero tiene el micrófono está apagado Jorge por favor nos gustaría tu comentario sobre el componente filosófico del trabajo de Humboldt que los que trabajaron como Thomas Kuhn y Putove que son filósofos de la ciencia en el siglo XX no hicieron mención directa del caso de Humboldt pero las ideas fueron las mismas que manejó Humboldt en los años finales del siglo XVIII y comienzos del XIX nos gustaría mucho tu comentario por el conocimiento que tienes y la investigación profunda que has hecho sobre la filosofía de la ciencia bueno mientras tanto Eduardo Buró tiene la mano levantada Eduardo ¿tienes algún comentario que hacer? por favor me quedo levantada disculpe no 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 ok muchas gracias Eduardo bueno si no hay si no hay más comentario en relación a este punto Sebastián ¿tienes algún comentario que hacer? por favor ok bueno en lo referente a lo que estaba comentando de la de la parte de pensamiento de 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 Humboldt yo quería comentar algo que había que eso fue digamos uno de los primeros pasos cuando fui entendiendo lo que fue el personaje ¿no? en los en los en los pues había una cantidad de mitos y había muchos escritores que escribieron sobre lo que es la la América el nuevo mundo pero jamás nunca pusieron un pie en él entonces teníamos allí por ejemplo el Cornelio de Pau bueno discuten el pronunciamiento de Thomas Reynald y el conde de Buffon esa y había también una una obra que era como el best seller de aquel momento que hablaba también de la de lo que era la naturaleza pero esta estas personas lo que lo que hiciste anteriormente ellos se basaban en escritos en relatos de los que eran retornados de las Américas lamentablemente eso no era desdibujaba la realidad puesto que no no reflejaba en sí lo que es lo que es la 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 visión científica muchas veces estaba esto estaba rodeado de lo que eran mitos supersticiones y por lo tanto no eso no reflejaba como le había comentado la verdadera la realidad bueno eso le sirvió a Jumbo interpretamos así que de venir directamente a la fuente y cerciorarse por él mismo todas esas cosas y ver esa naturaleza que los comentarios pues llevaban a la a la Europa otro punto importante acerca de eso cuando él estuvo en Madrid él 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 se rodeó buscando los científicos que estaban más connotados en la época y una persona que supongo que lo haya ayudado bastante en eso fue Juan Bautista Muñoz fue un historiador y un cosmógrafo que fue el cosmógrafo mayor de Carlos III de España y fue uno de los fundadores del archivo general de India esto sirvió esto diría que sirvió para Humboldt entrar a conocer más de cerca los la 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 desde el punto de vista de estos cosmógrafos que de de tiempo anteriores pues le hicieron tener una visión pero que aumentó mucho más la curiosidad por acercarse a la América y ver por él mismo esos relatos eso la 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 forma de pensar de de Humboldt es muy 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 crítica por cierto y siempre tuvo mucho diferencia aunque no fue manifiesto que no le convenía era con la parte religiosa no por su formación puede ser que su ambiente cuando él vivió era la época de la revolución francesa todo que él lo que es todo lo lo que tenía que ver con el clero y lo que era con la corona pues mucho ese poder pues se vino se disminuyó en sus ideas eran más liberales por lo tanto con siempre mantuvo una diferencia y una crítica a veces en algunos en algunos sus escritos se nota lo punzante que es en las regiones quinoxiales muy someramente hace hace esos esos planteamientos teniendo el cuidado puesto que él estaba recibió un permiso de la corona española pero en su relato y en sus diarios están muy muy punzante las críticas al clero de americano entonces bueno su formación intelectual es ambientalmente anticlerical y por lo tanto mantenía muy mantenía una distancia con lo que era lo que era la corona en sí pero como le digo siempre de una manera muy sutil con respecto hablamos de Kodasi un detalle que había leído Kodasi cuando fue a a elaborar su geografía nacional él se trasladó a Alemania a entrevistarse con Jumbo y el día que le pidió como consejo y que le diera como una una noción preliminar de la de la Venezuela de lo que poco que vio de la Venezuela de entonces y se puede decir que basado en eso pues Kodasi ahí hizo su gran obra es un pequeño detalle de tantos de tantos detalles que que hay sobre el personaje bueno esto es amigo para si puede por favor hacer un comentario al respecto creo que Jorge está desconectado porque quitó la cámara y el otro una lástima porque siempre hace unos aportes bien interesantes a la temática pero vamos a continuar para aprovechar un poquito más el tiempo en esta en este tema que como le he dicho es realmente fascinante y evidentemente nosotros no podemos dejar de lado la obra más importante de Humboldt la obra digamos de integración más importante que escribió Humboldt fue su monumental obra Escosis en esa obra de cinco volúmenes Humboldt describe lo que para él es del mundo recordemos que es el siglo 18 y 19 no estamos hablando de una persona del siglo 21 ni mucho menos estamos hablando de una persona del siglo 18 y 19 y las descripciones que él hace dejan maravillado a cualquiera en cualquiera de los tomos del cosmos yo tengo los cinco tomos en inglés son fascinantes en verdad y particularmente el primero que es la descripción del mundo físico es una una descripción tan clara y tan directa que uno tiene que olvidarse que ese señor estaba en el siglo 18 y 19 y ponerse en el lugar donde él estuvo y entenderlo en ese momento eso es lo que lo que para mí ha significado Humboldt a lo largo de los años que tengo trabajando a ese personaje que siempre me ha llamado la atención vamos a entrar en un campo que la doctora Yajaira Freitas conoce muy bien que es la importancia que le dio Humboldt a los datos y a la información yo tomé esta información del trabajo publicado por la doctora Yajaira Freitas en el año 2000 que se llama la visita de Humboldt de 1799 a 1812 en la provincia de Nueva Andalucía Caracas Guayana en Venezuela y sus informantes fíjense el título que sugiere el valor de la información en los cuales los datos de la información eran para Humboldt los datos de la información eran los medios fundamentales para alcanzar el conocimiento y por eso no escatimó esfuerzo en la búsqueda de ellos en las fuentes originales no debemos olvidar que él siempre buscó en las fuentes originales en Venezuela y en Cumaná en el caso de los sismos acudió funcionarios de la corona a la gente Cumaná y Caracas a Palacio Pajardo y a Misionero que le dieran información sobre qué fue lo que ocurrió realmente durante el evento del sismo de 1800 y los sismos que han ocurrido o que ocurrieron a lo largo del tiempo y que él tuvo la suerte también de vivir cuando estuvo en Cumaná en 1799 que tuvo la suerte que se pudiera llamar eso suerte por una persona que le gustaba investigar sobre los sismos él sintió un sismo que para él era de características que se movía de izquierda a derecha a la tierra no eran movimientos verticales como sismos anteriores que fueron muy destructivos como en el caso que tuvimos hace pocos días en Turquía que fue un sismo compuesto vertical y horizontal que causó unos destrozos que ustedes lo vieron en las fotografías que se presentaron en la prensa en la televisión no voy a entrar en detalle pero Humboldt fue muy descriptivo en esos terremotos que ocurrieron cuando él estuvo en Cumaná en cuanto a la fuente sobre la información geográfica consultó a los autores Areche, Ferrer Herrera y Rubio y se apoyó el conocimiento de los funcionarios de la corona como Palacio Fajardo misionero y bequiano indiana para obtener datos sobre accidentes geográficos esa faceta es fascinante de Humboldt Humboldt no se quedaba en superficialidad él se iba al punto y quería tener la información y el detalle como lo plantea la doctora Yajaira Freyter en su trabajo sobre minas lo hizo con funcionarios de la corona con la Real Hacienda y con Enrique como principales generadores de datos de información tenemos que recordar algo muy importante Humboldt era biólogo de minas y él le gustaba mucho y buscaba mucho la información sobre minas y sus recursos mineros en los países que visitaba sobre cultivos importantes acudió a los funcionarios de la corona y la Real Hacienda ha sendado en Cumaná en Caracas en Barinas a la aristocracia criolla y a los ha sendado no solamente se quedó con los documentos sino que fue a la fuente y logró entender el valor del trabajo en el campo de la agricultura para esa época por supuesto en los archivos parroquiales coloniales y de funcionarios de la corona recibió datos de nacimiento de composición de la población y evolución de esta y le permitió construir una descripción muy bien acabada de lo que fue de lo que era la conformación de la población de Venezuela para ese momento de Palacio Fajardo y Misionero recopiló información sobre restos precolombinos etnográficos y lingüísticos recordemos que el hermano de Humboldt Guillermo era un extraordinario lingüista y él compartía con su hermano ese conocimiento que él logró recopilar en sus tantos viajes a lo largo del planeta y intercambiaron esas informaciones bastante de una forma muy muy profunda hizo contacto con funcionarios de la corona y gobernadores y oficiales particularmente los géneros reales y miembros de la regla hacienda y los médicos y cirujanos y los recaudadores sobre los oficiales de abanes y boticarios hizo una revisión bastante detallada de esos aspectos de la medicina de esa época en el mundo de la iglesia contactó con perfectos de misiones con los propios misioneros religiosos en las ciudades y los conventos que visitó además de sus observaciones que hizo la naturaleza en cuanto a los datos sobre la fauna y las regiones y zonas visitadas consultó a los indígenas habitantes de la zona y a los misioneros para lograr recopilar de ellos esa información que para él era vital en su trabajo de investigación particularmente debemos recordar que Humboldt fue el padre de la biografía además de ser padre de la biografía moderna fue el padre de la biografía que sentó las bases de lo que hoy conocemos como el mundo de la ecología esta faceta de Humboldt es fascinante también en relación a las tradiciones y me disculpo en el error de la duplicación de la letra A en general hizo también investigaciones sobre las fiestas religiosas las danzas los cánticos y entre otras tradiciones y se asesoró con los indígenas en Oriente y en la región del Orinoco entonces fíjense que él era muy acucioso en sus proyectos de investigación para lograr buenas relaciones con los indígenas le consultó a los alcaldes indígenas y también contó con las destrezas y capacidades de los pilotos entendiendose aquí como pilotos a los navegantes huayqueríes y en los indígenas del Orinoco y los llanos venezolanos entonces Humboldt siempre buscó la orientación a pesar de ser un científico de muy alto renombre él no se olvidó que el conocimiento no estaba en él todo el conocimiento no estaba en él estaba en en sus pares y en las comunidades investigó sobre la existencia de esclavos en Caracas Aragua y Oriente recordemos el punto que estaba mencionando anteriormente Sebastián en cuanto a lo inquinoso y agudo que fue con las críticas particularmente una que le planteó Jefferson como presidente de los Estados Unidos cuando le dijo ¿qué pasó con los esclavos negros en Estados Unidos? ¿por qué no lo liberan? él era un hombre que era ferviente apoyador de la libertad de la gente y particularmente de los esclavos y promovió esa idea en todos los sitios donde estuvo imagínense lo que hay enfrentarse al presidente de los Estados Unidos Tomás Jefferson y criticarle su posición en cuanto a los esclavos entre paréntesis Humboldt visitó la hacienda de Jefferson ahorita no recuerdo el nombre del sitio pero es un sitio muy bello yo tuve la oportunidad de visitarlo y ahí tenía esclavos también Jefferson entonces fue una posición bien difícil la que tuvo que tomar Jefferson con Humboldt que era un hombre sumamente agudo en su crítica Monticello Monticello la ciudad de Jefferson muchísimas gracias Leonardo usted siempre atento a ayudar y a contribuir en nuestras charlas es Monticello es un sitio extraordinario yo tuve la suerte de conocerlo era la hacienda de Jefferson para mejorar la movilidad de la expedición hizo uso de guías vaquianos y expertos en apertura de trochas cargadoras de instrumentos y manejo de animales de carga y transporte fluvial él no escatimó esfuerzos en nada él se comportaba y me atrevo a hacer una alegoría un poco extraña como un gerente era un gerente de expedición él manejaba a sus anchas todos los recursos de los que disponía y por supuesto logró obtener ejemplares para colecciones y experimentos de especies de fauna y flora minerales sustancias como el curare y el ceje así como manuscritos en forma de expediciones anteriores entre los cuales uno de los que él tomó con mayor interés fue el viaje de Pierre Ruffling unos 40 años antes de la visita de él la verificación y comparación de datos lo confirmó y validó con expertos en geografía y actualización de datos demográficos entonces no podemos negar que Humboldt su hombre que definitivamente respetó el valor de los datos y la información hasta el sumo esto lo tomé yo y lo traje del trabajo que preparó la doctora Jaira Freite Jorge bienvenido ahora si lo tenemos nuevamente con nosotros nos gustaría que nos digas un poco sobre los aportes que planteó Humboldt en el caso del cambio de paradigma filosófico en cuanto al valor del valor de los pares de conocimiento de los pares de conocimiento de la gente que fue posteriormente manejado por Tomás en el año 62 en su obra fundamental y también por Futo y Rave cuando ellos diseñaron lo que nosotros conocemos como la ciencia postnormal y plantearon nuevamente la idea del valor de la comparación de los datos con los pares y con los conocimientos tradicionales entonces quisiéramos tu opinión Jorge usted que nos hizo una presentación hace un tiempo muy buena sobre la filosofía de la ciencia que demuestra tu conocimiento en ese campo tiene el micrófono apagado Jorge el micrófono Jorge Jorge el micrófono lo tienes apagado ok que no que esta pregunta no te la puedo responder primero porque fue muy larga y no la y no la capto pero tampoco he estado he estado hoy es el cumpleaños de mi hijo y he estado atendiendo los preparativos simultáneamente entonces no no he seguido el hilo de tu presentación pero claro no lo sorprendí porque me parece importante la presentación pero no tanto como para poder comprender responderte la pregunta pero primero primero porque no he estado pero tampoco porque creo que cuando hubiera seguido el hilo no tampoco te hubiera podido responder no 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 creo que sea tanto así me gustaría traer la colación esas láminas porque me gustaría tu opinión sinceramente Jorge yo considero que tú has hecho un aporte en las presentaciones que nos has dado sobre sobre filosofía de la ciencia que son importantes lo que yo planteé fue que las ideas de Humboldt en el valor de escuchar los pares y el comportamiento y el conocimiento de las culturas ancestrales que él tuvo la oportunidad de conocer y compartir con ellos él le dio ese valor a final del siglo XVIII y comienzo del XIX y ese punto se trajo a colación por los trabajos de Tomás con el año 62 en la estructura de las revoluciones científicas y por su todo que fueron dos filósofos americanos que en el año 96 plantearon la idea de la ciencia postnormal que fue un fenómeno de la postmodernidad y desarrolló la ciencia enriquecida dándole el valor al conocimiento extendido evidenciando el producto de la revisión de los pares por un lado y por otro lado el conocimiento compartido con el mundo científico y los conocimientos tradicionales esa fue la idea que yo expuse que no que no que no la compartí con los oyentes en la primera charla porque era profundizar en unos temas que no eran en ese momento pero me gustaría mucho tener lo que lo que está en el fondo es el el interrogante fundamental de qué mecanismo tiene la conciencia del ser humano de poder conocer la verdad entonces tradicionalmente se ha puesto sobre el tapete el racionalismo básicamente dice que la razón es la base quizá un poco fundamentada en la posición platónica ¿no? que fue el inventor de la realidad el mundo de la razón es la que te produce el acceso a la verdad absoluta planteada el concepto de verdad absoluta en términos de Parménides sin embargo la contraparte que fue el desarrollo de la ciencia moderna es la experiencia de la experimentación sin embargo eso llega al conflicto de que realmente por más experimentos que se hagan no es posible llegar a la verdad entonces el punto es y cómo el ser humano a través de la experiencia puede realmente tener una cierta garantía de esa realidad y ahí viene el punto de la verdad es la definida por la comunidad es decir pero no cualquier comunidad sino una comunidad de personas que estén en el mismo nivel por eso es la evaluación de los pares o sea que aquí en este sentido Humboldt a pesar de que no es posterior a Kant por supuesto pero realmente se basa en ese hecho de que a pesar de que realmente el ser humano pueda esto es influenciado por la culminación de Hume que termina en un escepticismo que dice que el ser humano por la vida de la experiencia nunca podrá conocer la verdad pero la pregunta es entonces nos quedamos callados en un escepticismo radical no, 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 no no hay que ser un escepticismo radical sino que sencillamente vamos a darle base a a la colectividad al conocimiento colectivo pero el conocimiento colectivo es un problema grave el conocimiento colectivo es como como nos pones de acuerdo a la gente y dice bueno como puede haber muchas diferencias vamos a centrarnos en aquellos que tengan mejor fundamentación y claro cuando se habla de los padres se está hablando de las personas que tienen más reconocimiento por parte de la comunidad a través de los distintos organismos que establece la sociedad de cada de su época para poder definir eso o sea que el punto que está aquí lo que está tratando de mostrar en este párrafo o en este esquema Humbold es una aceptación de ese mecanismo de que aun cuando realmente no tenemos la garantía de tener el conocimiento absoluto hay la mejor forma y la mejor vía para hacerlo a través de la contrastación con los pares con las personas de la sociedad que han tenido más reconocimiento eso existe hoy en día también hoy en día el problema con tanta desinformación que hay la pregunta es bueno y cuál cuál es la realidad bueno sobre todo cuando realmente se empieza a cuestionar posiciones teóricas fundamentales como la misma la misma relatividad la misma la misma teoría de los cuantas todas esas cosas están bajo sospecha ¿por qué? porque el hombre no tiene un mecanismo absoluto el absoluto no es una cosa para el ser humano de poder saber cuál es la verdad en términos de Parmenes pues la verdad absoluta entonces el hombre vive en un mundo de relatividad pero esa relatividad la sustenta con la opinión de los pares eso es lo que está detrás de todo este pensamiento tanto de Humboldt como lo plantea él y como dice allí lo que tú reflejas la idea los planteamientos posteriores de Kunt menos mal menos mal que no quería contestar y que no tenía cómo contestar y muchísimas gracias Jorge fantástica tu observación y tu y tu aporte como siempre lo ha sido entonces vamos a ir a la a a las otras partes ya un segundito que por esa costumbre que tengo yo de poner las presentaciones así boleteadas uno pierde mucho tiempo en el en la bueno quería déjeme un segundito salirme de la presentación un segundo e irme a la primera lámina en la noche de hoy si ya estamos de noche exactamente evidentemente uno de los aspectos más importantes de Humboldt sin ninguna duda es el hecho de que él se encargó en sus viajes de estudiar y de escribir la física del globo la física del mundo de mostrar la unidad e interconexión en la naturaleza eso no lo podemos negar y una de las experiencias más interesantes que compartimos en el planetario Humboldt el día de la celebración de Humboldt el año 19 creo que fue Sebastián no recuerdo exactamente la fecha creo que fue el 2019 cuando se celebraron los 250 años de la visita vamos a oír el relato del amigo Sebastián Cruz sobre lo que fue el viaje de Humboldt a Venezuela pero en las palabras de Sebastián como persona que trató de emular ese viaje Sebastián por favor tu presentación para compartir la pásasela a Alfredo para que la compartamos ok vamos a ver este puede tomar la pantalla Sebastián no si exacto aprecian allí si como no por la presentación Sebastián ok ok ahora se aprecian pueden ver bueno esto es parte de la de la presentación que tenía pero bueno como habíamos hablado vamos a comenzar de que eres Madrid bueno para todo mundo es conocido el Humboldt llega a Madrid alrededor de de febrero de 1799 después de haber tenido una inicio en Francia puesto que no pudo no pudo ser parte de la expedición al cual fue invitado en ese momento solamente puedo decirle un momento que él fue tuvo la fue invitado el Luis Antonio Bogaville nada más nada menos que a una expedición alrededor del del mundo pero los conflictos entre España y y Austria pues le impidieron esa ese inicio de viaje puesto que le retiraron los fondos entonces fue una gran frustración que tuvo Humboldt para en su momento y dejó por cerrado la oportunidad de de seguir insistiendo para eh ser parte de las expediciones francesas bueno él se elige a España y en febrero de 1799 pues llega a Madrid como le había comentado hace contacto con el varón de Forer que mantenía muy buen muy buen contacto con el primer ministro don Mariano Luis Urquijo que era el primer ministro para ese momento y le pone el proyecto de conocer las tierras de las españolas en América el el esperar de su trámite ante la corona hizo contacto con personalidades intelectuales de 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 Madrid que hicieron mucho provecho entre ellos José Calarrijo y Pajardo que fue director del gabinete de historia natural de Madrid sin duda fue una una buena que 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 tuvo que tuvo mucho pues visita la real el real jardín botánico de Madrid como todo mundo conoce fue creado por Fernando VI en 1755 y luego fue reubicado por Carlos III en 1774 donde se ubica actualmente en el pueden ustedes apreciar pues hay una estatua alegórica a Carlos III en conmemoración diría de ese acontecimiento el actualmente el en 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 el fondo aquí no se puede apreciar no se tomaron imágenes está una gran exposición de de muchos de esas colecciones de como por ejemplo de José Celestino Muti Hipólito Ruiz José Pavón José Marino Mucinho entre otras se encuentran en exposición o se encuentran en exposición en ese momento en ese edificio en el mismo la bien pues en realidad de de la botánica moderna como fue Antonio José Cabanilla que fue el más importante de los tiempos de ese tiempo es considerado actualmente como uno de los más aportes ha brindado a la botánica en España se puede decir que fue el primer encuentro de los dos exploradores con las plantas del nuevo mundo otro personaje importante en dice en una referencia fue el fundador del archivo general de india entre su tarea pues tiene la recopilar la documentación existente de las crónicas las bitácoras y manifiestos de embarque y todo eso que relaciona con la navegación a las tierras americanas pero también tiene otra misión que es salirle al paso a lo que llamaban leyendas negras que es donde se criticaba la conquista del nuevo mundo por parte de los europeos que eso es referente a estos naturalistas entre comillas naturalistas franceses que escribían sendas obras pero basado solamente en relatos como lo había comentado usted y otro luego el depósito de hidrográfico de madrid antiguamente se conocía hoy el museo naval de madrid un vol conoció a dos directores jose espinoza y felipe bousa aquí un vol tuvo el acceso a planos mapas y otros datos de gran valor para las expediciones que estaba a punto de iniciar por muchos años un vol y bousa tuvieron una estrecha colaboración hasta mucho después de 1830 cambiando datos de posicionamiento correcciones de los diferentes puntos geográficos etc bueno finalmente los exploradores pues fueron presentados ante el rey carlos cuarto y la reina maría cristina de parma en aranjuez se fue eso fue en marzo fue él aquí le puso al rey su plan para que le permitieran explorar las colonias españolas el rey quedó muy sorprendido no por no solo por el proyecto que le estaban presentando sino por el talento y fluidez de su español y también es de notar que la corona no le iba a producir ningún gas es decir que eso le salió sumamente económico puesto que como todos sabemos fútbol fue una de las primeras expediciones que autofinanciada por lo tanto no era una carga para el para para la corona ahí pues de inmediato recibieron sus pasaportes que les abría las puertas de toda de todas las posiciones en América y podía consultar como dijo Rafael pues podía llegar a la a las fuentes primarias de información en las colonias bueno el 5 de junio 1799 a la tarde pues a las 2 de la tarde pues zarpa de en la corbeta pizarro desde la coruña con el capitán Manuel Cajigal eh para Nuevo Mundo pero llega el 19 de junio entra en en la rada de Santa Cruz de Tenetí eh en esos días un bolivón plan pues se dedican a explorar su comarca tomando muestras por cierto una de las primeras muestras que como lo relata en en su en su diario y como se ve fue reflejado en los viajes a las regiones esquinoxiales fue esta de Taclenia y según el mismo relata fue tomado cerca de donde pueden aparecer acá este 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 cerro que una el 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 por su descripción pues en en la base de este de esta elevación pues el tomo esa esa este este Taclenia ¿no? ok lugar muy probable donde tomó esa muestra esto es un mirador que está frente a lo que es el puerto de Santa Cruz de Tenerife eh es un relato con algo de años anteriores pues ese conflicto que había con pues hizo eh tomar tomar posesión de la isla de Tenerife y y y se produjo pues un rechazo de las de las tropas españolas y y y lamentablemente este capitán perdió su brazo derecho eh hay un museo donde hay un cañón que le que le adjudican que fue el causante de tal desgracia al al capitán que le conoce con nombre el cañón el tigre que un disparo pues le cercenó su el brazo bueno esa ese intento por parte de los ingleses pues fue rechazado y desalojado puesto que si fuera cara tierra pero fueron desalojados por las tropas españolas hay una en ese museo naval de en santa cruz de tenerife pues hay una hay una maqueta muy bien lograda en lo que se plantea esa esa famosa trata de ese intento de invasión todo como un paréntesis muy bien siguiendo a los días de inmediato mientras hay un costumbre que todas las que venían hacia américa pues llegaban hacia las canarias ahí se reabastecían hacían ajustes a la nave antes de humboldt y bombola pues aprovecharon de de visitar las diferentes comarcas para tomar sus muestras de plantas y una de las cosas que le gustaba a humboldt que cual fue una de las áreas que siempre desarrolló que fue la vulcanología pues pues hizo su incursión al al volcán de teide el volcán de teide donde pasaría una noche acobijado por las imponentes rocas como pueden ver acá son hay tremendos macizos que bueno que sirven de coijo en esas en el ascenso en esa ruta de ascenso ellos lograron llegar hasta los 3718 que esa es la altura que tiene actualmente el volcán y llegaron lograron una meta que es una expedición que lograron llegar a la cima como otros europeos no habían llegado hace descripciones de lo que son las coladas de lava que fue mencionada en sus relatos y como pueden ver aquí hay coladas de lava y también hay muchos restos de los que son esa roca obsidiana es una cristalización son un resto de emanaciones que se cristalizan y que por cierto los naturales la utilizaban como objeto para corte y eso estaba muy estaba muy distribuido por todo lo que es la 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 bueno aquí pueden ver lo que es la cima del volcán la cima del volcán pues no es como un cráter como todo el volcán original está mucho más a una cota inferior esto fue el producto de una de una erupción hacia 1786 creo que fue y alcanzó esa esa altura pero en este momento ahí no hay digamos un cráter en la cima como tal bueno hice una emulé a lo que hizo humbo en su tiempo coloqué un termómetro en una de las fumarolas aquí pueden ver aquí ustedes que hay un precipitado de azufre el producto de las emanaciones de la sulfurosa un detalle importante se envió en 1799 tenía una la fumarola era mucho más había una mucha mayor cantidad de emanaciones como lo relata en la actualidad pues muy poco se ven fumarolas muy cantidades muy pequeñas como esto por lo tanto uno puede estar paseando en la cumbre sin ningún problema aquí tiene una visita lo que le había comentado grandes rocas y que son productos de las erupciones anteriores tirapomes y lo que llaman bombas bueno estos son dos se le fue la señal a Sebastián se le fue la señal pero él se debe incorporar ahora y Rafael tampoco Rafael está ahí ahí llegó ya lo estoy llamando sí ya se incorporó el micrófono Sebastián ya le habilité el micrófono Sebastián lo tienes apagado micrófono Sebastián ok me copian ahora sí ahora sí perfecto ok déjeme compartir pantalla nuevamente ok ok ahora pueden ver la imagen sí ahora sí ok bueno rápidamente bueno luego de su ascenso pues fueron visitaron en lo que es el jardín de aclimentación el jardín botánico o de aclimentación del puerto de la orotao hoy puerto de la cruz ese es el segundo más antiguo de España tras el de Madrid al igual que este pues se fundó por la hora de Carlos III en el siglo XVIII con el objetivo de aclimatar las especies procedentes de las colonias y a condiciones más frías antes de ser trasladados a los jardines reales de Aranjuez y Madrid fue aquí donde Humboldt conoció más de cerca las especies botánicas que encontrarían la naturaleza que iba a hallar en América como pueden ver bueno esto es en la actualidad mantiene una cantidad de 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 representaciones botánicas del del trópico y y y y afortunadamente pues se mantiene todavía ok muy bien este el 25 de junio pues zarpa de las canarias hacia la América y durante la ruta pues hay una hay problemas que hay una originalmente tenía la la meta era llegar a la Habana pero una epidemia de tipo idea pues de aceptar el pizarro lo que obligó al capitán a desviar hacia lo que es humana un buen plan llega el 16 de junio de 1799 a la inmediata a Cumaná y de inmediato pues el capitán del pizarro lo lleva ante la primera autoridad que para ese entonces era y se tempara bueno personaje que tendría una participación significativa año más tarde en la historia venezolana la primera planta que los dos exploradores recolectan en América fue lo que se llama avicinia tomentosa o lo que es manga el prieto bueno hoy en día una representación de mangle pues no está en las inmediaciones cercanas cercanas a la ciudad de Cumaná estaba mucho más lejos de esa posición pero eso fue la primera planta que él tuvo acceso y es la primera en América por parte de los exploradores bueno él estuvo alrededor más o menos en el oriente del país como unos seis meses y pudo bueno recorrió lo que fue el Golfo de Cariaco y luego hizo su ascenso a lo que es hacia la hacia la zona o ascendió a lo que es Cumanacoa donde permanecieron cuatro días alojándose en la casa del administrador de renta de tabaco don Juan Sánchez realicé excursiones por los alrededores a unas cuevas conocidas como las de Cuchibano para luego pasar a la aldea de Aricagua bueno el tipo de ver bueno este es el templo de San Balcazar de Cumanacoa en la actualidad está gracias a Dios preservado se salvó de una en en el año dos mil 12 hubo una pasó algo muy parecido a lo que ocurrió en en el litoral que fue el deslave hubo un deslave esos dos días y pero afortunadamente la no sufrió no no sufrió tanto la estructura más si sufrieron casas aledañas eh aquí bueno afortunadamente cuando tuve por esos lados la ciudad pues estaba recuperada de ese acontecimiento natural en bueno cerca de Cumanacoa se encuentra eh se encuentra las lo que es un poblado que es donde se encuentra la Soledad de María de Aricagua que es el templo que ustedes pueden ver esto es lo que queda del del templo eh todo lo que toda la eh todo lo que contenía la iglesia pues se encuentra afortunadamente en una una casa de una no es templo como tal es un salón que habilita donde realizan servicios religiosos y como me dijeron los lugareños pues todo el material que tenía que tenía la iglesia pues descansa allí dentro de esa casa hay una cosa importante que está quebrada que como lo relató un buen en su tiempo y el cual fue un motivo de de curiosidad que fue que él encontró conchas marinas y unos fémures de cuatro pies así mismo lo relata pero se hizo se hizo comentario la persona que vivían por esa región y la verdad que nunca manifestaron a mí no me manifestaron haber visto muestras de lo que yo refería pero supuestamente en este por estas quebradas habían restos sería una cuestión de hacer una en un futuro hacer una expedición y con más detalles bueno sigue así ascendiendo de Kumanacoa y llega lo que hoy es el Cocoyar al cual pueden ver que es muy una cosa muy bonita de la parte de de eso es el traje que siempre está muy verde y luego sigue y llegan a lo que es el templo de San Antonio Río Cocoyar actualmente pues se encuentra en esa afortunadamente pues ha sido muy bien preservado ah bueno en cuanto el templo de Guanajuana eso es en la ruta que va se dirige hacia el cruce que va hacia Maturín o o hacia Caribe del Guacha finalmente llegan al Valle de Caribe ahí ahí se han recibido por los frailes aragoneses del oficio de Caribe don don Manuel de Moreal Luis Miravete y Francisco Ayaga quienes le dan alojamiento en en lo que en aquel momento lo que era el convento de de Caribe aquí hay una imagen que fue reflejada o en parte se le dice que hay basado Bellarmann dibujó basado en una imagen que tenía de Humboldt que hizo todo del 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 este convento pero este convento se derrumbó por un terremoto que ocurrió en 1806 y sobre los 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 basamentos de ese de ese convento pues se edificó la nueva la nueva iglesia que es la que podemos ver en esta imagen con su plaza esto es viene siendo la iglesia principal de de Caribe y por último bueno el 18 de septiembre pues llega a se encuentra frente a la caverna que los espíritus le habían mencionado a la cual entre y llegan hasta donde se encuentra una gran estragnita conocida como el castillo hoy día hay una placa colocada por la sociedad de ciencias naturales indicando al lugar donde llegaron los exploradores aquí pues una que hace un y un plan pues le impresionó de sobremanera este esta estas aves que son los guacharos luego de recolectar unos ejemplares determinaron que era una nueva especie además de hablar de los guacharos pues él hace una una exposición sobre lo que es el follaje la fauna interna y lo que rodeaba a la cueva la formación geológica de la caverna en sí que está bueno en su relato no en la vía de las regiones que no se han sino en un apartado de la parte de mineralogía y el dicho posteriormente siguiendo luego de caribe pues vuelven hacia cumaná pero esta vez pasando por lo que es la población de catuaro e e e e e e e fue construida en 1785 el pernoctaro en la casa del fraile de la congregación de la observancia pues el fraile pues le comentó de los acontecimientos de movimiento independentista de ocurrido en caracas en 1798 por la situación de igual y españa que es conocido ya en comuna pues deciden no continuar hacia la habana y reorganizar sus planes para dirigirse a las regiones del alto orinoco en esos días se presentan algunos acontecimientos naturales como el esquince del sol del 28 octubre acontecimientos que le ayudaría a determinar la determinación astronómica y la posición de esos lugares en la noche del 11 al 12 de noviembre pues se produjo la famosa lluvia de estrellas conocida como las leonidas para ese entonces se atribuía a los bólidos y estrellas fugaces como fenómenos atmosféricos aquí se puede apreciar la agudeza del pensamiento de fútbol al sospechar que este fenómeno era del espacio exterior y no de la alta atmósfera como era la creencia en esos momentos hoy sabemos que esta radiante es producida por los restos del cometa temple tutel estas radiantes se activan tiene sus máximos cada 33 años ese año que del 12 de noviembre de 1799 coincidió con uno de sus máximos este hecho muestra a los viajeros la calidad de los cielos de estas regiones que serán luego comentadas en Europa a su regreso hay una cosa quisiera que prestaran detalles se hizo una recopilación de las locitudes y latitudes que fútbol publicó en la vía de la región y estas son las mismas lecturas pero hechos con gps por ejemplo el mismo en kumanacoa enfrente en la iglesia de kumanacoa el logros tomó la latitud no publicó lo que es la longitud 10 grados 16 minutos 11 segundos comparando con un gps 10 grados 15 01 en en caribe la latitud 10 grados 10 minutos 14 y con un gps 10 grados 10 minutos 16 pueden ver que la similitud de las medidas eso es lo que deja ver podemos la podemos entender lo metódico que pudo que fue pues hubo en su medida y también el instrumental o que contaba era lo lo instrumental que se había procurado en parís pues era lo último lo más técnico tecnológicamente elaborado para ese entonces y aquí podemos ver tanto la parte de la implementación como lo delicado y preciso que era hubo al tomar sus medidas luego bueno el 18 de noviembre en 1799 parten de cumaná rumbo a la guayra pero en la travesía pues hace un toque en el en barcelona y aprovecha para subir a lo que es el famoso el morro de barcelona aquí puede ver una imagen obviamente actual puede ver al fondo de la ciudad de puerto de la cruz y hoy este el esta esta colina pues está colmado de desarrollos habitacionales para para turistas finalmente pues llegan el 21 de noviembre en 1799 llegan a la guayra y de inmediato pues se dirigen a caracas que llegan el mismo 21 en la tarde una alegoría del famoso camino que debía de la guayra a caracas de ese entonces pues pasan dos meses en la capital y toman residencia asignada que fue asignada por el gobernador manuel de llevar a vasconcelos se trató de ubicar más o menos el sitio hay una cierta confusión puesto que uno dice que estaba en lo que es la esquina de la esquina del guanábal al final de lo que es la avenida varal si fue así pues esa casa tuvo que ser demolida por los trabajos de ensanchamiento para poder anexar la avenida varal a lo que es la la cota mil entonces lo que y hoy en día pues no existe aunque se habían comentado que había una casa que le habían abusado una una placa conmemorando el lugar donde pernozaron los dos exploradores europeos pero bueno si así pues lamentablemente está ya no existe como tal hay una cosa bueno el día 2 de enero de 1800 un grupo de 18 personas se dispusieron a acompañar a los exploradores europeos al ascenso a la silla de Caracas primera vez que iba a haber un ascenso puesto que nadie en la capital pues sintió curiosidad por hacer un ascenso o por lo menos no ha habido ningún registro de de algún ascenso a la silla previamente a la subida de los exploradores europeos en la cima Jumbo lo observó una estructura rocosa como esta que pueden ver acá y él hizo este comentario los bloques prismáticos de un pie de ancho y doce pies de largo salen oblicuamente de la tierra y se demuestran en el borde del precipicio como enormes vigas suspendidas encima de la vida podemos le llamó mucho la atención este tipo de estructura y una cosa importante pues esta planta actualmente gracias se 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 encuentra en la actual se pueden conseguir y como pueden ver tiene una noche un boteano que le colocan pues el nombre pues su apellido y espir secundum estas especies se encuentran en la actualidad y pueden hacer lo que logren hacer invito a que suban y van a disfrutar de un buen paseo con paseo el fin de semana pues pueden nutrirse pues al ver estas dos bellas especies botánicas y algunas estructuras es la famosa catarata de Chacao tengo el pedido que he pagado por el mismo humo hoy día ya no existe el catarata o sencillamente un pequeño hilo debido a que han utilizado las puentes para recabar como para recabar agua y ya no existen como tal como tal esas famosas cataratas como las vio él en su momento de cuando comenzó el ascenso no es no es no es para negar que humo ha mostrado la navigación por la ciudad de Caracas su clima la geografía las condiciones sanitarias del valle de Caracas que le recuerdan a su ciudad natal él hizo un comentario muy bonito y me permito para como dice con todo no hay lugar de la cual nos recordemos más justo que la bella ciudad de Caracas la que en su situación pictoresca su templo su edificio por su civilización intelectual y trato social merece el lugar más distinguido entre las capitales del nuevo continente eso fue unas palabras muy típicas para para Caracas bueno esta imagen es una fotografía tomada por Ildemar Otrias en 14 de febrero de 2018 a la 1 y 30 de la mañana esa imagen fue trae un apagón un apagón de la ciudad pueden ver apreciar el cielo estrellado que muy pocas veces se logra ver en Caracas lamentablemente por la contaminación y contaminación dominica pero en ese preciso momento que hubo ese apagón pues y su técnica fotográfica adecuada pues se pudo tomar esa imagen y me llamó mucho la atención de publicar ver lo que es el valle la construcción con aquellos cielos de lo que una vez se pudo apreciar desde el valle pues finalmente ya para el 7 de febrero de 1800 pues salen de Caracas con dirección para llegar hasta la cabecera del Orinoco será su objetivo pasando por el margen derecho de Río Guayres hasta la villa de lo que hoy dice Antímano La Vega llegando a Tacunta donde pernoctaron para continuar su viaje hacia los valles de Aragua esto es una imagen la que pueden ver ustedes acá la imagen de de Peyerman un pintor que vino posteriormente y esto es bueno obviamente una fotografía de ese a la margen del río Guayres lo que hoy es la autopista que va hacia lo que es Caricuado y hacia y la carretera vía de los teques vía por la cual él pudo llegar hasta lo que lo que son a los valles de Aragua transita por los teques el consejo la victoria San Mateo y Turmero a la salida de Turmero hace una parada ante el imponente Zermán de Huero conocido por toda la provincia por las hermosas extensiones de su rato bueno esta es una como una bella imagen de lo que fue el Zermán de Huero hoy lamentablemente como pueden ver lo que queda el tronco y esto es una plaza conmemorativa que fue colocada por los 200 años de su de la avenida de 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 fútbol a a la América eso fue colocado el 13 de febrero del año 2000 de hecho Jumbo cuando hizo su parada ante el Zermán pues le hizo todas las las medidas como en la placa pueden ver la la altura el diámetro de su de su tronco la altura hasta las ramas y y eso y otros detalles y otros datos más sobre este hermoso esta planta seguido pues es pasaron a Marcaven y en la vía de la trinchera pues hasta llegar a a Puerto Cabello para visitar el famoso fuerte Solán ella de ahí pues inician su ruta hacia lo que es hacia buscando hacer orinocos y llegan hasta la población de calabozo en la población de calabozo en esta casa pues pernoctaron de del 15 al 24 de marzo en la casa del conde de don Miguel Caucín que el ese era el administrador de la real hacienda les brindó albergue por una semana allí pueden ver unas imágenes de lo que era la casa la casa en aquel momento cuando tuvimos la oportunidad de el amigo Carlos Quintana que es el el director de parte de la dirección del planetario Jumbo de persona pues estaba en casa de esta casa estaba en manos de un descendiente de don Miguel Caucín que el señor Daniel Geraldine muy amablemente nos atendió nos permitió pasar y tomamos una imagen interna el señor Geraldine pues nos nos informó que el 23 de julio del 2004 la casa fue comprada por la municipalidad y pasa a ser el museo de la ciudad de Calabozo le pregunté al señor Geraldine pues se había colocado algo conmemorativo al respecto al paso de Jumbo por Calabozo y que estuvo en esa casa pues me dijo que de eso nada una de las cosas que el señor Geraldine logró se procuró una persona que era muy amante de la historia y más que todo de la historia de Calabozo fue representar en sus paredes una escena de un gran personaje que a Jumbo le significó mucho y le produjo como decir asombro que fue Carlos del Pozo como usted ha dicho bueno habían dos hallazgos importantes uno era las máquinas eléctricas hechas por Carlos del Pozo y el otro los famosos tembladores pero con respecto a Carlos del Pozo le hizo un comentario que dice es sorprendente que cuando Galvani y Volta en Italia estaban realizando sus experiencias sobre propiedades de la electricidad Carlos del Pozo en Calabozo se habría procurado un equipo de grandes discos electróforos baterías electrómetros un material casi tan completo como el que posee nuestros científicos en Europa pues eso fue un halago por lo cual Jumbo le iba a en plan tuviera una semana porque Carlos del Pozo venía a la casa del conde del conde de Cahucín y en las y en esas noches pues este carro de pozo hacía su su sus 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 colocó su equipo en San Luis estuvimos buscando la eh el carro de pozo nos informaron el cronista que era este perdón este el está muy cerca de la casa de del conde de Geraldine pero esa casa fue tumbada y no había no quedaron restos ni de donde se notaba y y no se conoció más de este señor yo bueno personal lo considero como el elito el hito de lo que es la de la electricidad en el país aquí hablamos bueno no los grandes ingenieros que fueron los que iniciaron la electricidad en Venezuela pues pero yo siempre comentaba que debíamos comenzar con carros de pozo como para realzar la la memoria de este de este personaje el aquí bueno eh como homenaje a carros del pozo aquí pueden aquí pueden ver con el profesor Rafael Delgado un profesor que muy amablemente tuvo con nosotros durante nuestra estadía por calabozo llevándonos a a sitio de interés histórico él fue él fue un parte de de los egresados de del pedagógico monseñor Arias Blanco eh división calabozo en el año 77 y que lleva el nombre de carro del pozo un monumento que le hicieron los los egresados en la avenida que lleva que lleva su nombre es una avenida que está paralela a lo que es el aeropuerto de calabozo hay un detalle también que nos habían comentado que en la señora de carro del pozo pues era una persona que le producía mucho miedo lo que eran los los rayos la caída de rayos y el carro del pozo pues a lo largo de lo que iba a hacer es colocó unos postes lo que hoy es el avenido unos postes con cadenas es decir que estábamos hablando de unos para rayos y eso pues tenemos la primera construcción de unos para rayos en el país aparentemente fue hecho por el señor Carlos del Pozo bueno esto podemos aquí ver que la especie que que hace referencia a los tembladores pues esta especie habita en esos remansos y y pozos algo profundo fondo pangoso entre la raíz de los vegetales y acuáticos donde suele permanecer estas esta especie el mismo humo pues recibe una fuerte descarga al pisar accidentalmente un temblador recién sacado del río lo que le produce un malestar durante durante un día como el mismo lo manifiesta pues esa vez estaban crecidos como estaban en época de lluvia pues estaban crecidos todos los caños que estaban cerca de lo que rodea lo que es la ciudad de Calabozo ya para el 21 de mayo los viajeros europeos pues llegan a lo que es hoy la esmeralda aldea de 80 habitantes para la época era el establecimiento cristiano más aislado y remoto del alto orino no había no había misionero que asistía puesto que venía cada cinco o seis veces al año lo que pueden ver al fondo estas son las serranías de lo que son el el Duida el grupo granítico del Duida dos mil cuatrocientos treinta y ocho metros de altura tienen esta esta manifestación y hoy hoy en día pues es la ahí se desarrolla lo que es la base aérea táctica de avanzada del orinoco no llega a descubrir la fuente del orinoco solo confirmó la comunicación con el río amazonas a través del cacique y el río negro aquí pueden ver la confluencia de arriba pobre con el orinoco y luego eh la bueno aquí podemos ver el desde los tiempos de la visita del explorador germano germano pues se ha mantenido la misma comunidad indígena y un desarrollo poco sostenible esto fue una imagen que tomamos cuando miembro de el planetario humo estuvimos por eh el la esmeralda pues compartiendo con un grupo de indígenas eh y y eso fue una bonita una bonita experiencia que tuvimos aquí bueno seguidamente ya humboldt pues de ahí regresa hacia conviancia cumaná eh llegando el 12 de juni a lo que a Angostura y allí describe por su paso pues lo que son los castillos de Guayana lo describe y lo que en la ciudad Bolívar lo que es Angostura en su tiempo para que luego finalmente el 24 de agosto llega a Cumaná y el 16 de noviembre de Fumbo Lisbon salieron con rumbo a La Habana despediéndose de Venezuela para siempre y así culminó digamos la etapa de de su periplo por Venezuela eh bueno no sé si alguien quiere algún comentario adicional para el juego pues continuamos pero bueno Rafael tómate ahí tu palabra ok vamos si quieres puedes eliminar la la el compartir la presentación y nos quedamos en la en las imágenes nada más ok bella palabra ok por acá no estoy dándole a dejar de compartir no no dice dejar de compartir qué experiencia no estaba viendo esa parte ahí que experiencia tan interesante repetirla en los viajes de Fumbo que hiciste no bueno hay muchas anécdotas no hay una anécdota déjame compartirle esta puesto que aprovechaba cuando salía con la familia iba a algunos lugares pues mientras ellos se entretenían visitando sus tiendas y eso pues yo me escapaba y me iba para los sitios y hay un dato importante cuando fuimos al castillo de Cumaná estaba mi familia pues viendo por ahí por los alrededores del castillo y yo me entrevisto con los dos profesores que eran los guías dentro del castillo entonces yo estaba con una libreta haciendo le preguntas y yo me dice ¿qué le vale? mira oye una pregunta tú tienes poquito de agua yo le dije bueno tengo algo mejor que agua ahí en el carro una cabita ahí con una cervecita le dice al otro profesor sácame a la gente de aquí sácame y cerró el castillo y nos hemos quedado nosotros allá adentro compartiendo y eso fue muy interesante porque me habló de muchos detalles me habló de muchos detalles bueno y anécdotas como esa no solamente el hecho que no nutre los viajes de humo nutre sino que también esas anécdotas también contribuyen y creo que todavía falta mucho más creo que todavía faltan faltan más detalles habría que seguir un poquito investigando un poquito más con esta este andanza de este viajero por nuestra tierra Rafael adelante aquí en otro quiero hacer un comentario sobre la experiencia del amigo Sebastián tratando de emular a Alexander por Humboldt es una yo hice parcialmente eso que hizo Sebastián es una experiencia muy interesante porque es muy fácil hacerlo ahorita pero imaginárselo en aquella época en burro en caballo en botes a mano o a pie es interesante hay una referencia que hace Humboldt en su trabajo que hizo como biólogo de mina en el imperio ruso él dice que fue desesperante el viaje en el imperio ruso que lo hizo con a caballo en barcos y en algunos casos a pie para que Humboldt dijera que era desesperante se podrán imaginar ustedes lo que era entonces vamos a dejar al amigo Jorge Baral que tiene su mano alzada que comentario interesante nos va a hacer no 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 iba a hacer una pregunta pero tú me la contestaste ay que perdón antes de que lo hiciera no no es que me parece fascinante el grado de detalle que Humboldt con todo su prestigio su fama y todo eso le dedicó al al caso de Venezuela mi pregunta era si él lo hacía si eso era su estilo y eso lo hizo en todas las partes pero tú ya me la contestaste diciendo que en Siberia en Siberia fue más inclusive porque los kilómetros que recorrió ahí fueron muchos más que los que estuvo aquí en Venezuela o sea que no sé cómo es realmente interesantísimo el grado de minuciosidad que tenía él en en conocer lo que estaba investigando y yo creo que ese es el punto más importante definitivamente Jorge de la vida de Humboldt era la acuciosidad con la cual trataba cualquier tema mucha gente podría decir que Humboldt fue un generalista pero en realidad no lo fue era un hombre muy acucioso iba al centro de la idea no se quedaba en superficialidades era un investigador nato y por eso es que personalmente yo le tengo una gran admiración a Humboldt como investigador y como conocedor de los sitios que recorrió lo hizo igual en todas partes el trabajo que hizo Humboldt en Ecuador con los volcanes del Cotoparque y del Chimborazo es extraordinario y lo la muestra que dejó de su trabajo que es la base de lo que conocemos como ecología no cabe la menor duda y la fundamentación de lo que es la biografía evidentemente Humboldt fue un gran conocedor del mundo y lo hizo en todos los ámbitos es muy fácil decir cuando uno se enfrenta a los documentos de los viajes a las regiones y que nos dan el nuevo continente en los cinco volúmenes que nos llegaron a nosotros en el año 41 con la publicación que se hizo en una de las organizaciones venezolanas pero la obra original de Humboldt son 30 volúmenes 30 volúmenes se dice fácil pero una gran cantidad de información Eduardo tú tienes la mano alzada por favor Eduardo y Yajaira y Yajaira y Yajaira bueno Yajaira no la veo si no fue yo tengo la mano alzada porque cuando hablaron de Cumaná yo quisiera saber si si uno de ustedes que ha trabajado un tanto esos temas conoce algo que yo leí en alguna vez en mi vida y no tengo la referencia bibliográfica clara de Humboldt niveló los temas de riesgo de Cumaná que ya existía y hizo la advertencia de que ese sistema estaba mal diseñado que agua no sube palo que las pendientes estaban eran contrarias y luego cuando pasó por Cumaná hizo la observación estas son las mejores tierras para el cultivo lo cual sabemos hoy en día si alguien sabe esa referencia si sabe dónde conseguirla yo lo agradecería mucho porque es parte de la historia de la ingeniería hidráulica que es uno de los temas que a mí me gusta y que he escrito ya varios documentos en ese sentido pero esa referencia son las cosas de la vida la leí y lo perdí no lo marqué no conservé la referencia conseguir ese dato no es nada sencillo ¿no? yo me comprometo a buscarlo Humboldt tiene muchas cosas que uno desgraciadamente la oportunidad que yo tuve de ir a la a la biblioteca de mi tío Pedro Manuel Arcaya las obras de Humboldt que él tenía eran increíbles poder darse el gusto de revisar esa documentación era impresionante y lo mismo que hizo la doctora Yajaira Freitas que la tenemos de vuelta y la estoy viendo ahorita con la cámara ella es una conocedora a fondo del trabajo de Humboldt y me gustaría mucho su opinión doctora adelante tiene el micrófono apagado realmente en esto el año pasado yo me me contacté con un un sociólogo historiador alemán que precisamente le interesaba a Humboldt por sus observaciones sobre la esclavitud en las Américas y él tradujo el este mejor sí tradujo o mejor estuvo participando en la traducción al castellano de el del diario de Humboldt que de la banda que era el que faltaba ahora está disponible había habido algún traspapeleo pero por fin se se consiguió y lo tradujeron al castellano y una de las cosas que 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 sale del asunto es que que él tiene muchas referencias con relación a Venezuela y con relación a La Habana es que él aprendió el castellano fue en aquí en Venezuela él decía que mientras que durante el tiempo que habían estado en en España y en Tenerife hablaban francés y entonces habían tenido que este cuando llegaron a fue que empezaron a hablar en castellano y aprenderlo entonces bueno eso puede ser puede ser muy interesante porque porque bueno porque es otra nueva experiencia y luego un colega peruano él me decía que las observaciones que Humboldt hacía sobre él pasó de un momento llevó a Cartagena de La Habana pasó a Granada tuvo Pumuti con Caldas y luego pasó por Ecuador y llegó a Lima si no congeló se congeló la no son tan abundantes como las del caso de Venezuela además porque además que una de las señoras que estaba a cargo de la de la de la del cuidado y de la de poner y de traducir en el alemán primero porque era traducir los anotaciones que hacía Humboldt en su diario y los diarios no eran unos cuadernitos sino era cualquier papel que se conseguía por el camino y que entonces iba archivando y que también fue una una historia complicada porque en un momento adentro estuvieron del otro lado de Europa del este no no se no se encontraban que por fin la reunificación permitió el asunto permitió este consolidar toda la esa parte de esa información ella decía que como era posible que de las piezas de la región y los únicos que habían hecho el esfuerzo por traducir su parte eran los venezolanos y bueno pero eso nos llevó 60 años como digo si desde que Aristides Rojas se le ocurrió el negocio hasta que el último no me acuerdo que fue en el año 43 que que se terminó y tuve una convocación por el Ministerio de Educación fue que terminó las un un tercer me acuerdo que es el otro Eduardo y me acuerdo que es el otro tercero que terminó bueno entonces dice que pero ustedes tienen tan municioso y entonces puede ser que además era posiblemente porque Venezuela era el primer su primera entrada al trópico y entonces estaba muy entusiasmado entonces posiblemente al uno va al diario va a conseguirse muchísimas cosas como por ejemplo mucho más detalles sobre la claritud que lo que aparece en las reuniones equinoxiales y también en sus cartas porque muestran que él y con plan estaban maravillados locos de todo lo que estaban viendo entonces eso posiblemente refleja se refleja en su obra y que es muy distinta por ejemplo a cuando uno ve ese reflejo de la naturaleza es muy distinto a cuando uno ve y examina o lee el ensayo del de de nueva españa que es mucho más que tiene toda una serie de comunicaciones pero no de la naturaleza que uno observa en refieres a las reuniones que no se llama que es la parte de Venezuela yo realmente cuando comencé a leer esa obra y me me enteré de que había estado en Canarias y Tenerife y me además este ya desde ese momento él tiene interés por la parte de los indígenas de de las Canarias que eran los guanches y entonces hace toda una serie de sucesiones y entonces yo me enteré de que los guanches existían o existieron una vez fue por Cuba pues yo no le tenía ni la menor idea de eso y entonces después entonces cuando él viene a la a la América su primer este su primer hay varios contactos pero uno de los contactos más interesantes es el que hace con su piloto huayquerí que incluso este piloto huayquerí lo conoce a la entrada cuando entra en Temaná y es y lo acompaña en toda la trayectoria hasta el Orinoco luego van a Ciudad Bolívar y regresan a Temaná y su y su y sus comentarios acerca de los indígenas su capacidad de de observación su capacidad su sentido de orientación realmente esa parte es muy linda la parte del Orinoco y su descripción por ejemplo del señor del PH que trabaja con el curare y todo lo y todo en lo cual él tiene toda una sesión para averiguar por fin con el asunto entonces en ese sentido el viaje del régimen que inicial en la parte de Venezuela es muy especial para él porque es su primer contacto con el trono y con todo eso y además que aprendió un idioma yo no sé cuál era el cuando llegó posiblemente cuando llegó a Granada se dio cuenta que la gente del día hablaba el castellano de una forma mucho más usada elegante etcétera bueno muchas gracias por incluir mis datos hay un asunto que es interesante que es Palacio Fajardo que me di cuenta que aparecía varias veces el buen nombre Palacio Fajardo es el firmante del acta de la independencia es correcto y luego cuando describe como describe el terremoto de 1812 es a través del texto de Palacio Fajardo y entonces recuerda bueno pero si estuvo aquí pero es la es la districión a través de Palacio Fajardo y luego también gracias a Palacio Fajardo él da noticias de el relámpago del catatumbre este que él no lo conoció ni nada porque bueno no fue esa parte del país pero es a través de esta fuente que es Palacio Fajardo que él lo lo nombra en su obra ok una experiencia increíble si pudiéramos hacer un equipo para viajar por Venezuela y señalando más todas esas posiciones esos sitios y esos monumentos que visitó para tratar de recordar barro barro por tres cositas muy rápidas una un viajecito muy relativamente muy fácil que se puede hacer con el libro de cruce en que es la ruta de los hadas es una maravilla una maravilla de paseo todavía cuando yo lo hice por allá por los años setenta había casas de haciendas del periodo provincial que eran realmente una belleza en ese camino que se sigue pasando por un pueblo que se llama los condes o algo así subiendo de tejería y llegar hasta Laguneta los teques recordemos que a Caracas le llegaron por donde está la universidad católica por eso ahí estuvo a la finca de García González de Sil el otro la otra la otra pequeña anécdota es que oye valdría la pena hacer contacto con un historiador canario que le ha dedicado su vida al estudio del hermano de 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 Carlos del Pozo y Sucre que es el primer ingeniero venezolano graduado formalmente en una facultad de ingeniería en España pero que un ingeniero de una de larga de larga data que trabajó en casi todo el imperio después quien hizo las defensas de Buenos Aires después del ataque de Liniers bueno al revés la defensa de Liniers frente a los ingleses pero Buenos Aires no tenía fuertes allí no llegaban los ingleses y en ese momento mandaron a este ingeniero a construir esa fortificación vino a Venezuela a reforzar las fortificaciones de Cumaná de donde era su familia y y luego preparó y fortificó a Cádiz para poder resistir el asedio inglés es un personaje fabuloso de la ingeniería venezolana no sé si Yajaira lo debe conocer y seguramente este es un complemento interesantísimo de esta familia tan extraña que tuvo esos dos personajes y este historiador está muy interesado en contactar a alguien en Venezuela para hacer la biografía del hermano que estaba acá y lo último bueno eso se dio una tontería pero una anécdota complementaria Palacio Fajardo que es el fundador de la pequeña república que estuvo vinculada a la Gran Colombia en la isla Amalia frente a la Florida en un proyecto de expansión junto con creo que con McGregor seguramente Yajaira me puede corregir pero que hubiera sido muy interesante que lo hubiéramos consolidado por tener esa posesión allí y en un sitio clave en el frente en frente a la Florida bueno muchas gracias Eduardo comentario interesante también quedará en la grabación y por lo tanto tendremos oportunidad de invitar a alguien que tome el testigo que tú estás dejándonos en esos tres puntos que son bien interesantes también como la figura de Carlos de Pozo el trabajo y de los otros dos que mencionaste yo creo que vale la pena pasarle el testigo a alguien que haga un trabajo de investigación a fondo de esos puntos que planteó Eduardo adelante entonces Alfredo yo creo que ya Jaira ya había comentado que hay escritos sobre Carlos de Pozo pero yo por lo menos no los he leído no hay biografías reseñas biográficas y yo yo conseguí en las actas del real consulado que editó de Ponzo Leal un proyecto de una máquina de distribución de agua algo parecido que él sometió al real consulado aquí en Caracas este incluso creo que creó la maqueta y todo esto bueno eso es lo que yo tengo hasta ahora no se me no conocí fue muy reciente que que conozco esta versión del hermano que a la cual alude este eduardo si el historiador es de apellido hernández yo voy a conseguir hernández por favor hernández si yo sé quién es él es un si perfectamente hernández que es un historiador de canarios y que tiene muchas cosas sobre venezuela en la época colonial los canarios natural doctora freite si le es posible y no les moleste me podría enviar a mi correo electrónico esa información que tiene sobre carlos del pozo porque es de mucho interés por parte nuestra particularmente la academia estamos tratando en la comisión especial de geomática y datos geoespaciales este tratar de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre personajes importantes en el área de ingeniería y el hábitat que se conozcan porque usted tiene una gran cantidad de información que podría ser muy valiosa para nosotros bueno está bien ok muy bien iba iba a enviarle otra 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 cosa que era que sobre un poco me estoy saliendo del asunto y es que Bello aparte de escribir esa cosmografía en que publicó en en Chile también eso venía de atrás se me venía de la época de Londres en donde también hizo una labor divulgativa escribió ese es un personaje que vale la pena que nosotros lo tomemos en cuenta le iba le iba a enviar un artículo de una de una de mis estudiantes que que describe esa parte de de Bello que puede ser puede ser de interés muchas gracias doctora es un personaje bien interesante la gente no conoce esa faceta de cosmógrafo que tuvo Andrés Bello que es interesante muy interesante bueno no tengo yo tengo mi biblioteca el libro de cosmografía de Bello bueno por supuesto una reproducción no es una obligación y no se puede dejar de mencionar la guía de forastero de Caracas de Bello la primera guía turística de nuestra ciudad que además fue publicada el facsímil comentado por Pedro Cunil exacto hay mucho material hay muchísimo material Jorge tú tenías algún comentario que hacer pero pero miren hay una cosa bien muy importante que dijo Sebastián que la academia tiene que tomar en cuenta y considerarnos el inicio de la ingeniería eléctrica que él hizo esa referencia y que es bien importante que no la marquemos en digamos bueno antes de antes de antes de Zuluaga ya había gente que había trabajado y que estaba tras Vicente Marcano estaban trabajando en la con la cuestión eléctrica pero 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 este es un inicio que vale la pena tenerlo muy presente ¿no? ok gracias Eduardo Jorge adelante con tu comentario no como están hablando de Bello quería indicar que en mi pasantía por el campo de la filosofía tuve la oportunidad de trabajar con Arturo Ardao en en el área de la filosofía de la inteligencia en Bello interesante el tema porque realmente vivió en una época y en un sitio donde la lógica se estaba desarrollando en Inglaterra con Bull y con de Morgan y Bello bueno Bello tenía una formación en filosofía de Condilac pero pero realmente la desarrolló posteriormente y él tiene una obra escrita sobre filosofía de la inteligencia muy interesante cosa que conocimientos que afectó que influenciaron mucho en la escritura de su gramática la gramática de Bello es muy muy bien estructurada en mi criterio mejor estructural en materia de de los tiempos verbales que la que tenemos bueno como es como es como es como es con su punto sobre la si es como debe ser si tienes esa información Javier por favor envíamela que me interesa sobremanera estoy ayudando a una joven que está haciendo su doctorado en Bello como figura de la cosmografía y me interesaría mucho los aportes que le ha hecho que hizo en el campo de la filosofía como tú lo has aclarado bueno Alfredo que podemos hacer yo creo que ya hemos debatido bastante el tema no sé si Lionel quiere agregar algo o José o Ana Montilva quiere agregar otro punto o Marta Oleda Alonso Romero y Osman Villar Villoria pueden también hacer otros comentarios recordemos que este es un conversatorio esto no es unas presentaciones aisladas estamos compartiendo ideas sobre un personaje y ese personaje es un buro mira Sebastián yo creo que tú deberías tienes como una deuda pendiente escribir un libro sobre ese viaje que nos has relatado todo eso sería bien interesante porque debes tener una cantidad de vivencias y experiencias y sensaciones por ejemplo cuando estuviste en la Esmeralda ver lo que que vive esa gente por allá y los jesuitas o sea tienes una cantidad de de vivencia que no la tiene uno con esa foto que nos presentaste que era muy buena pero no es lo mismo no es lo mismo no claro debería hacerlo Sebastián yo apoyo los planteamientos a Alfredo yo le hago una invitación tanto a Sebastián como a a cualquiera de ustedes por supuesto la doctora Freites es nuestra colega en la Comisión de Historia de la Academia y la Comisión de Historia de la Academia adolece de ingenieros porque formalmente en las facultades de ingeniería tanto de ingeniería general como de de las ingenierías del agro no se enseña historia de la ingeniería nada más en arquitectura entonces nuestros componentes eh los historiadores de la ingeniería pues la mayoría son arquitectos son miembros de nuestra comisión muy buenos todos respetadísimos pero siempre es interesante ver el punto de vista de los de los ingenieros bueno y la doctora Freites que es nuestra coach allí que nos nos coloca y nos corrige desviaciones que solemos tener sobre determinadas materias puesto que ninguno de nosotros es un experto en la materia somos todos aficionados al tema pero 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 sí es importante que tengamos una participación más activa de ingenieros que les interese el tema de la historia de la de la ingeniería y en general sobre todo la historia de la ingeniería en el mundo hispánico que es a donde nos referimos culturalmente gracias Eduardo Alonso Romero tiene la mano ah bueno si yo yo lo que quería era comentar sobre esto último que estaba hablando el doctor Buró sobre la la historia de la ingeniería y esta cosa precisamente hablando de del pozo pues que empezó a a trabajar la parte eléctrica desde muchísimo antes aquí en Venezuela resulta que en Maracaibo precisamente fue donde funcionó por primera vez la luz eléctrica en las calles o sea la primera planta eléctrica pública se produjo Maracaibo y resulta que uno cuando lee la historia cuando lee pues algunas cosas por allí eso no aparece 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 Zuluaga como el pionero pues de de la electricidad en Venezuela resulta que en el primer centenario del nacimiento del general Rafael planeta se inauguró en Maracaibo la primera planta eléctrica que que iluminó las calles de Maracaibo con 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 unas lámparas que construyó Edison precisamente este y eso se piensa que fue que no solamente fue la primera planta eléctrica de Venezuela sino la de Sudamérica entonces eso eso son cuestiones interesantes pues que deberían aparecer en la historia generalmente cuando cuando uno ve la historia de la ingeniería lo que más encuentra es historia de la de la arquitectura aunque el título del libro diga que es historia de la de la ingeniería entonces eso eso es es importante tomar en cuenta esos esos detalles ¿no? Gracias Muchas gracias Sebastián tú tenías algún comentario por favor el micrófono está pegado Ah ok comentario adicional al doctor Alonso Romero lo hizo ¿no? Sí efectivamente fue en Maracaibo cuando se tuvo la primera planta que era de corriente directa como entendido en Caracas inclusive ante los trabajos que hizo Zuluaga pues el en los tiempos ¿cómo se llama? Guzmán Blanco el teatro nacional se iluminaba eléctricamente pero era una planta que se flocaba como decir portátil a la en la calle posterior al teatro y entonces se iluminaba durante los actos y era una planta de corriente continuo tengo entendido eso todavía Zuluaga pues no había dado ese paso que por cierto que la primera planta hidráulica de Sudamérica fue la que se hizo en el encantado por ingeniero Zuluaga pero como usted mismo dice doctor Alonso que estos detalles que desconoce por cierto hace poco estuve visitando una cuestión de trabajo una desincorporación lamentablemente una planta hidráulica en los alrededores de Caracas que es prácticamente en la vía Guarena que bueno todavía se encuentra y fue esa planta fue colocada en los tiempos de Gómez 1935 en el año de Anderley Iscaragua o en Curupao en Iscaragua la planta de Curupao no Curupao eso está en la vía hacia Guarena ok es la planta hidráulica que el envase está en las faldas del agua está la está el ducto por donde caía el agua hay una placa de la compañía que montó una compañía alemana cuya tenía una representación en Caracas y y bueno y esos datos están allí pero ya lamentablemente estaba tratando de ver si pudiera recuperar aunque sea un panel antes que lo desincorporaran totalmente que sería muy interesante un panel de control eléctrico de la de esa planta que estuviese en exposición por lo menos en la facultad de ingeniería eléctrica de la central para que los muchachos pudiesen ver cómo era una un sistema de control de aquellos de aquellos tiempos que lamentablemente yo creo que ni en los libros hay fotografía de ellos entonces esos son detalles que esos terrenos escrupados eran o son de la electricidad de Caracas de manera que deben estar en manos de Corpoelect ¿no? Sí correcto correcto están en manos de Corpoelect en estos momentos o sea que es raro que estén desmantelando eso siendo propiedad de la electricidad de Caracas de Corpoelect Sí pero una cosa como le digo amigo Alfredo cuando eso recuerda que Corpoelect pues tomó todos esos equipos todo eso pasó electricidad de Caracas es una filial de lo que Corpoelect ahorita es el gran emporio de todo el sistema eléctrico nacional entonces ya eso es un activo del mismo Corpoelect y como eso pues son equipos ya de su uso pues están ahora en una operación de desincorporación entonces bueno lamentablemente hay ciertos detalles que se escapan y no si pudiese le digo para preservar por lo menos el sentido histórico de lo que es lo que es el desarrollo eléctrico nacional y eso incluye a lo que es la ingeniería eléctrica eso la historia de la ingeniería eléctrica en Venezuela eso sería un gran aporte Sebastián una noticia la academia va a publicar recién muy pronto libro del doctor Gonzalo Morales que le ha puesto mucho interés en recopilar las pequeñas plantas hidroeléctricas que se construyeron en Venezuela sobre todo en los Andes hubo mucho desarrollo de plantas hidroeléctricas hechas por iniciativa particular de dueños de fincas y de otro académico nuestro el académico Germán Monzón en la biografía de su familia describe cómo ellos en Jají que donde tenían su finca importaron y trajeron ingenieros alemanes que vinieron a instalar las plantas y a ese pequeño pueblo esta familia que eran productores de café y otros rubros lo dotaron de telégrafo de electricidad y bueno los servicios básicos propios de esa época y que el doctor Gonzalo Morales se ha puesto intentó recopilar hasta donde pudo esa información seguramente es incompleta pero es un punto de partida para lo que están planteando el libro va a salir muy pronto ya está en la fase de publicación por parte de la academia gracias Eduardo adelante doctora hay una planta eléctrica que ya por suerte no funciona que está entre Choroní y Puerto Colombia es una es el sitio creo que ahora está a cargo de los jesuitas ellos lo tienen como un espacio para hacer ejercicios espirituales pero la pero la planta está allí las máquinas están allí incluso todavía se ve por la carretera que cuando que va desde Choronía hasta Puerto Puerto Colombia que es el mar el asunto en cobre la tubería bueno no sé tengo tiempo que no voy para allá en cobre todavía y fue hecha en la época de Gómez también posiblemente por algún por algún nacendado o algo parecido muchas gracias doctora Freyter bueno Freyter ustedes sí ustedes me tengo que retirar muchas gracias a todos ha sido una experiencia muy interesante asistir a este conversatorio muchas gracias doctora Freyter gracias gracias doctora Freyter yo digo lo mismo también me tengo que retirar y bueno de verdad como siempre lo hemos pasado muy gratamente y aprendimos muchísimo siempre aprendemos en estas reuniones y gracias a Feli y a Sebastián a Rafael y a Sebastián por sus presentaciones Leonel que está en la mano antes de que se termine antes de que se termine la reunión buenas tardes y felicitaciones de nuevo a los organizadores del evento el profesor Buros mencionó que en el área de la historia de la ingeniería solamente hay referencias de arquitectos y eso me quedó sonando porque recordé que hay una primera historia primera la que yo la que yo conocí que fue la de Arcila Parías no claro entonces me sonó que solamente los arquitectos tienen digamos han manejado el asunto habría si hay interés en abrir esa línea de investigación creo que hay que tomar en cuenta el trabajo de Arcila Parías si doctor mire a lo que yo es que formalmente quienes enseñan no es un problema sino de que la formación a nivel como cátedra una cátedra de historia no existe sino la facultad de arquitectura en las facultades de ingeniería y de las ingenierías del agro pues ya no podemos decir ingeniería agronómica porque son muchísimas no hay formación docente no hay una cátedra la academia preparó una cátedra está a la orden de cualquier universidad totalmente programada para ser desarrollada por cualquier facultad de ingeniería que desee establecer esa cátedra eso fue un trabajo de casi dos años que se organizó porque la academia si tiene además de la arte y la faría dos tomos gigantescos de información dirigidos por el doctor José Graces más otros libros que conocemos y que tenemos por ejemplo la ingeniería industrial tiene un libro de historia de la ingeniería industrial escrito por el ingeniero Lucas y así hay si hay muchos documentos bueno y personas como ustedes oyeron la doctora Freite y la doctora Pexera han dedicado buena parte de su investigación histórica a estos temas y nuestro vicepresidente de la comisión de historia el doctor Olivier historiador también le ha dedicado buena parte de su investigación histórica a la historia de las infraestructuras pero hay mucho por hacer por ejemplo descubrimos un documento que nos interesa muchísimo analizar que es el informe de los ingenieros militares que acompañaron al general Murillo y en ese informe están todas las redes carreteras que pareciera que nosotros no conocemos y está escrito en términos militares es decir las distancias están medidas a pasos militares caballos en marcha en marcha forzada marcha este hay toda una toda una terminología este para pero es bien interesante porque además si usted va a las carreteras del llano va a ver que están a una distancia de 100 kilómetros 100 kilómetros es lo que recorre un hombre a caballo a 20 si el ritmo de un caballo son 20 kilómetros por hora entonces en un día podría ser 100 kilómetros y esas son las distancias que jalonan nuestros pueblos en el llano y otras algunos detalles interesantísimos por ejemplo la idea de los caminos reales todavía o sea si usted entra en la página web de las mucoposadas este va a ver que ellos ellos hacen los anuncios de los paseos por los caminos reales de los andes porque hay un historiador de la de la universidad de los andes que es dedicado mucho al estudio de los caminos reales pero por ejemplo los el llano venezolano tiene un los caminos reales por supuesto existían y los caminos reales son absolutamente cuando llegó la cerca al llano y la cerca cortó los caminos reales generó un problema serísimo todos los llaneros cortaban las cercas porque no respetaban el derecho de paso de los caminos reales o sea si usted por una finca le pasa un camino real eso es una servidumbre que no puede alterar y eso está en la ley de llanos mucha gente no sabe que nosotros tenemos leyes estadales y y la ley de leyes de llanos de los estados llaneros tienen esa disposición de defensa de los caminos reales nosotros sufrimos en la industria petrolera Eduardo muchos de esos caminos reales cuando estábamos en los proyectos de exploración y producción en la faga de Lorinoco precisamente por eso que tú estás diciendo es que son cosas interesantísimas por ejemplo el famoso derecho de de lo que llamamos ahora las zonas protectoras de los ríos en realidad eso proviene de lo que se llamaba el derecho de cirga porque los ríos necesitaban todo el sistema de comunicación fluvial necesitaba que bueno de repente no pasaba el bote la curiara había que bajarse y había que tirarlos con unos caballos que iban por los lados y para mantener el derecho real o de la comunidad aquí cuando hablamos de real estamos hablando fundamentalmente de las comunidades se creó el derecho de cirga que no puede tener propiedad hasta la orilla del río porque esto tiene que garantizarse que sea el auxilio de las embarcaciones que hacían navegación fluvial recordemos que llegamos a Barquisimeto navegando desde Boca de Aroa y la boca del río Yaracuy hasta San Felipe y más allá entonces y bueno eso está también relatado en otro libro extraordinario de un del que mandaron a evaluar si le era negocio a los vascos meterse en aceptar el monopolio del cacao y ese señor escribió un libro y le dijo están locos esto no debe ustedes olvídense de eso esto es una como diríamos en muy criollo un manare contrabandista hay boca hay contrabando por donde por donde usted se imagine este y bueno ellos se metieron en el libro y pusieron sus normas y tal y al final cuadraron su cosa no vayan a creer que fueran tan inocentes el negocio de los vascos pero una última anécdota a ellos les permitían no creer que nosotros comemos ayacas y jamones en navidad bueno hay otra historia porque comemos jamones en navidad y comemos cochino en navidad eso es por otra razón pero a ellos les permitían a cada oficial traer una cantidad de jamón serrano esa cantidad se multiplicaba por 10 y los comerciantes de caracas compraban el jamón entonces y lo pagaban con cacao extra del negocio del cacao que tenías que declarar por eso los barcos los desarmaron les sacaban los cañones para que pesaran menos para que pesaran más cacao del que no pagaba impuestos bueno datos interesantes de la historia de este país que no es nueva correcto muchas gracias pero a veces provoca este intercambio porque uno se va a morir y ha leído tanta cosa y después tiene que dejarlo que alguien sepa menos mal que Alfredo puso a grabar la presentación la reunión de hoy porque aquí hay mucho material para trabajar bueno pero esos señores no estaban comiendo exactamente cochino como el que comemos nosotros en Ayacatán comiendo jamón serrano es otra cosa no el cochino es muy fácil explicarlo mira eso se hizo en España para diferenciar a los cristianos de los judíos y los musulmanes claro 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 evidentemente no es por azar es que fue una declaración digamos del estado confesional que era España para separar a los judíos que no podían comer y aunque fueran conversos siempre en el interior de su casa no iban a comer cochino entonces de esta manera le decían a los cristianos en navidad tienen que comer cochino de ahí nace nuestro pernil ok no sé todos los días se aprende algo nuevo tú tenés un comentario final Sebastián bueno un momentito solamente al doctor Eduardo cuando hizo la referencia al ingeniero Gonzalo Morales ajá Gonzalo Morales sí ok ex presidente de la academia mira un señor que va a cumplir 96 años y que todavía escribe libros caray interesante porque sobre esto puedo algunos familiares que contacto podríamos hacer o en las canarias para poder establecer puentes con para poder digamos rescatar esta esta información que puede ayudarnos a nuestra historia no no claro el libro se va a publicar muy pronto y además Sebastián es invitado a la comisión de historias y tratan todos estos temas que nos estás oyendo hablar y muchos otros no pero el libro el libro si tenemos la autorización de doctor Morales antes de que se publique podemos si él lo autoriza se puede hacer llegar una una copia que no se podrá citar sino el libro va a estar publicada en los próximos dos meses está en su etapa final pero sí pero anteriormente si él lo autoriza la academia te lo puede enviar bueno te agradezco para buscar a buscar el dato y que aporte se podría hacer aquí muchas gracias doctor saludos saludos a todos yo me despido nuevamente y disculpen tanta que ya les haya contado tantos cuentos aprovechamos aprovechamos la oportunidad para me permiten un comentario si un comentario final para no ser muy adentro adelante adelante hay un un tecnólogo popular muy conocido en media Luis Zambrano él bueno él creó a comienzos del siglo pasado unas turbinas que dieron le dieron electricidad a varios centros poblados vivía en bailadores y iluminó gran parte de los centros poblados alrededor de bailadores tiene una serie de inventos realmente se le hizo mérito hace cerca de unos 30 años atrás cuando se le descubrió y se logró escribir algunas anécdotas sobre la vida de Luis Zambrano hay incluso una fundación que se llama Fundación Luis Zambrano Zambrano que intenta promover un poco los aportes que él hizo en el área de la ingeniería que es un un tecnólogo popular es un inventor simplemente si no las obras de ese caballero son realmente impresionantes el currículo un vite vía obra es una cosa extraordinaria exacto pero yo lo leí esta semana y es una cosa increíble hay incluso una anécdota una anécdota de en aquel momento un camión cayó se dio un puente y el camión cayó y entonces no había como sacar el camión y llamaron a Luis Zambrano él ideó un grupo un conjunto de poleas y logró sacar el camión del puente que estaba caído es una de las tantas anécdotas que él tiene pero tiene como bien lo dice el doctor Laray que tiene un currículum de obra muy extenso es realmente impresionante yo nunca había sabido de él cuando lo leí en estos días hace tres cuatro días quedé maravillado porque él puede hacer un currículum a base de las obras que desarrolló desde las más insignificantes hasta las más impresionantes que usted mencionó de la iluminación de veladores es realmente increíble pero hay trabajos digamos que en esa línea de los problemas que tuvieron las ruedas hidráulicas en Venezuela por la mala calidad de las maderas que se elegían porque nunca desarrollamos metalurgia suficiente tanto es así doctor que nosotros digamos en mi empresa cuando yo tenía trabajaba como consultor tratamos de hacer aireadores para plantas de y siempre teníamos problemas con la excentricidad de los los ejes y los y los donde donde debe correr el eje pues al poco tiempo de trabajo se generaban excentricidades y se desbalanceaban los aireadores este hemos tenido el desarrollo de la ingeniería metalúrgica nunca fue nunca fue bueno y las ruedas hidráulicas en el periodo provincial hispano fueron de madera y no servían fueron muy usadas en los trapiches la técnica se conocía bastante pero aquí había un problema de ingeniería de construcción en la selección de las maderas en el manejo de las maderas porque no se hicieron ruedas metálicas y fíjense que estábamos hablando de las de 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 los primeros desarrollos hidráulicos alemanes se traían importaban las ruedas y los equipamientos exactamente y eso 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 tuvo la caída de eso tuvo que ver con la pérdida de la primera guerra mundial la la hay una un libro que que narra como como en maracaibo la gente tiraba el dinero los marcos alemanes la ruina de maracaibo al terminar la guerra porque nadie imaginaba que una moneda tan dura y fuerte como el marco alemán en la cual conservaban sus sus fortunas tanto los julianos como los andinos iban se iba a caer eso es un eso fue un drama que no está suficientemente estudiado y reportado en venezuela en la pérdida de la de los alemanes la primera guerra mundial para la economía de los de los estados ricos en esa época y eso produjo el abandono de la hacienda de las haciendas andinas y el café pasó entonces a ser un cultivo de los pequeños productores de café por eso se pierde el negocio mundial porque sacan la gerencia se fueron todos los gerentes y quienes eran los gerentes los italianos los alemanes y los criollos que ya pero un cierto nivel de criollos que estaba ya digamos entrenado porque lo habían entrenado tanto los los italianos como los como los alemanes eso si está muy estudiado la doctora Catalina Banco lo ha estudiado mucho que un tema bien interesante de la historia de venezuela hay mucho material yo creo que esta esta grabación Alfredo hay que darle la mayor difusión posible porque lo que hemos mencionado esta noche de hoy tarde noche de hoy es fantástico la cantidad de material que hemos logrado recopilar entonces Alfredo estoy yo me despido porque si no sigo hablando le damos le damos las gracias pues a a nuestro conferencista por su excelente presentación y a todos por su participación y por supuesto esta esta grabación va al canal youtube de la academia de manera que la podemos revisar eso tiene que divulgarse porque los puntos que se han tratado y los puntos de potencial trabajo es increíble eso no cabe la menor duda si si definitivamente bueno muchas gracias Alfredo muchas gracias a todos estamos a la orden para próximas oportunidades gracias a todos gracias gracias por todo por tu placer hasta luego Ángel hasta luego hasta luego igualmente doctor hasta luego hasta la próxima gracias